Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a los martes de nuestra cinta dinámica. Hoy terminamos nuestra serie El Ángel del Señor y estaremos escuchando el mensaje Cómo el ángel vino a mí y su comisión que fue predicado el 17 de enero de 1955 en Chicago, Illinois por nuestro hermano William Maren Brannan. Dios te bendiga y bienvenido a la taba de tuesday. Y bueno, antes de comenzar estaremos escuchando una alabanza y esta es Roca Eterna y luego viene el mensaje que el Señor Jesucristo les bendiga un gran charón. Amén. 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 Toda mi sangre me daré, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme rey, que ayude mi necesidad, roca eterna. Verdadero y fiel, tu promesa, sufrir con tu palabra, roca eterna. Eres justo y fiel, mi confianza soy el mejor rey. Mi refugio contra la tormenta, adorre de mi protección. Dios, fortaleza en dificultades, mi esconderoso eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme rey, que ayude mi necesidad, roca eterna. Verdadero y fiel, tu promesa, sufrir con tu palabra, roca eterna. Eres justo y fiel, mi confianza soy el mejor rey. Proca eterna. Proca eterna. Verdadero y fiel, tu promesa, sufrir con tu palabra, roca eterna. Proca eterna. Verdadero y fiel, tu promesa, sufrir con tu palabra, roca eterna. Proca eterna. Verdadero y fiel, tu promesa, sufrir con tu palabra, roca eterna. Amén. Cuando ustedes oigan pronunciar, así dice el Señor, una cierta cosa, o esto es de esta manera, o solamente revíselo de nuevo y vea si eso no es correcto o no. ¿Ven? Siempre es así. Ahora, solo para un pequeño respaldo, y yo estoy algo animado en esta noche, que solo somos unos poquitos aquí, solo somos amigos de casa, ¿no es así? Ninguno de nosotros somos extraños, nosotros no, así que yo puedo usar mi gramática de Kentucky y sentirme como en casa, porque nosotros somos, nosotros somos solo, y ahora yo no estoy menospreciando a Kentucky. Si hubiera alguien aquí de Kentucky, ¿hay alguien aquí de Kentucky? Levante su mano, miren, yo debería sentirme como en casa, ¿no es así? Eso está muy bien. Mi madre solía administrar una casa de huéspedes, y un día yo fui ahí para indagar, y un gran número de hombres se hospedaban ahí, y había una mesa larga preparada, y yo dije, ¿cuántos hay aquí que son de Kentucky? Pónganse de pie. Y todos se pusieron de pie, y esa noche yo fui a la iglesia, a mi iglesia, y yo dije, ¿cuántos hay aquí que son de Kentucky? Todos se pusieron de pie, así que yo dije, bueno, eso está muy bien, los misioneros han hecho un buen trabajo, así que, así que estoy agradecido por eso. Ahora, en el libro de Romanos, el capítulo 11, y el versículo 28, escuchen ahora atentamente a la lectura de la Escritura, tomada de la versión 1909. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, más cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y los llamamientos de Dios. Oremos, Señor, ayúdanos ahora, en esta noche, mientras abordamos esto reverentemente, con todo nuestro corazón, con sinceridad, sólo para tu gloria, son dichas estas cosas, y ayúdame, Señor, y pon en mi mente solamente las cosas que deberían de ser dichas, y cuánto debo decir, párame cuando sea tu tiempo, yo pido que todo corazón pueda recibir estas cosas, para el beneficio de los enfermos y necesitados en esta audiencia. Porque yo lo pido, en el nombre de Jesucristo, amén. Ahora, yo deseo abordar este tema mientras somos pocos, y yo trataré de no retenerlos por mucho tiempo, y colocaré mi reloj aquí, y trataré lo mejor que pueda para despedir tus temprano, para que así puedan regresar mañana por la noche. Ahora, estén en oración, yo creo que el muchacho ni siquiera ha repartido las tarjetas, no le he preguntado si él, y si no lo han hecho, o si ellos lo hicieron o no, eso no importa. De todas maneras, tenemos tarjetas aquí, si es que tenemos que llamar a algunos, así que, si no, pues sólo veremos lo que el Espíritu Santo dice. Bien, si escuchan muy atentamente, ahora, esto quizá, siendo que yo, siendo que sólo estamos unos poquitos, es un buen tiempo para decir esto, porque esto, esto tiene que ver con mi propia persona. Y esa es la razón que yo leí esta Escritura en esta noche, para que ustedes pudieran ver que dones y llamamientos no son algo que alguien pudiera merecer. Hablando aquí, Pablo, dice que los judíos, a la luz del Evangelio, fueron cegados y alejados de Dios, eso para nuestro bien. Pero, en el versículo anterior a eso, dice, todo Israel será salvo, todo Israel será salvo conforme a la elección. Dios, el Padre, los ha amado y los ha cegado para que nosotros, los gentiles, pudiéramos tener un lugar de arrepentimiento para que, por Abraham, su simiente pudiera bendecir a todo el mundo de acuerdo a su palabra. ¿Ven cómo es la soberanía de Dios? Su palabra tiene que manifestarse. Él no puede ser alguna otra cosa. Y ahora nosotros, por Dios, nos ha elegido a nosotros, Él ha elegido al judío, y Él ha... Todas estas cosas son el reconocimiento de Dios. Cuando Él habló de ellas, y lo que sería, Él lo supo de antemano. Ahora, Dios, para que Él fuera Dios, en el principio, Él tenía que saber el fin, o de otra manera, Él no hubiera sido el Dios infinito. Dios no quiere que nadie perezca, seguramente que no. Él no quiere que nadie perezca. Pero en el principio, del principio de los días, del mundo, Dios sabía exactamente quién sería salvo y quién no sería salvo. Él no quería que la gente se perdiera. No era su voluntad que nadie se perdiera. Pero su voluntad era que todos fueran salvos. Pero Él sabía desde el principio quién sería y quién no sería. Esa es la razón que Él podía predecir. ¿Esta cosa sucederá? ¿Esa cosa sucederá? O, ¿Esto será así? ¿Esta persona será así? ¿Ven? Él podía saberlo de antemano porque Él es infinito. Si ustedes saben lo que eso significa, eso es, no hay nada que Él no conozca. ¿Ven? Él sabe. Bueno, no hay nada desde antes de que el tiempo empezara hasta después que el tiempo termine. ¿Ven? Él aún sabe todo. Todo está en su mente. Y entonces, como dijo Pablo en Romanos, como en los capítulos 8 y 9, ¿por qué? Pues, inculpa. Por lo tanto, nosotros vemos eso. Pero Dios, como para predicar el Evangelio, alguien dice, hermano Brana, ¿cree usted eso? Yo dije, mire, dijo, usted debe ser calvinista. Yo dije, yo soy calvinista mientras que el calvinismo esté en la Biblia. Ahora, hay una rama en el árbol que es calvinismo, pero también hay más ramas en el árbol. Pues, un árbol tiene más de una rama. Él quería llevarlo a la seguridad eterna. Y después de eso, uno entra en el universalismo y uno termina por ahí en algún lugar. Eso no tiene fin. Pero cuando termine con calvinismo, regrese otra vez y empiece con armenianismo. ¿Ven? Hay otra rama en el árbol y otra rama en el árbol. Y así continúa. Y todas juntas forman el árbol. Así que yo creo en el calvinismo mientras que permanezca con la Escritura. Y yo creo que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a su iglesia en Cristo y también inmoló a Cristo desde antes de la fundación del mundo. La Escritura así lo dice. Él fue el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dijo que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Pablo dijo que Él nos conoció y nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo desde antes que el mundo fuera formado. Ese es Dios, ese es nuestro Padre. ¿Ven? Así que no se preocupen, las ruedas están girando perfectamente bien. Todo está llegando a tiempo. La única cosa es agarren el paso. Y esa es la mejor parte del asunto. Entonces ustedes sabrán cómo obrar cuando estén agarrando el paso. Ahora, noten ahora. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Esa es la única manera en que yo podía colocar escrituralmente mi llamamiento en el Señor. Y confiando esta noche que yo estoy entre amigos que seguramente entenderán esto y que no pensarán que es algo personal. Pero para que ustedes tengan un mejor entendimiento y conozcan lo que el Señor ha dicho que Él haría. Y que puedan hallar algo moviéndose y luego seguir en el paso. Ahora, en el principio, la primera cosa que yo puedo recordar es una visión. La primera cosa que yo puedo recordar en mi mente es una visión. Una visión que el Señor me dio. Y eso fue hace muchos años. Muchos años atrás, yo apenas era un niñito, muy pequeñito. Y yo tenía una piedra en mi mano. Ahora, perdónenme por esto. Yo me puedo acordar de cuando tenía puesto un vestidito largo. Yo no sé si ustedes, si alguno de ustedes, son de suficiente edad para recordar cuando los niñitos acostumbraban a usar vestiditos largos. ¿Cuántos hay aquí que recuerdan cuando los niños se vestían? ¿Sí? Con vestiditos largos. Bien. Yo me puedo acordar que allí en mi pequeña antigua cabaña donde nosotros vivíamos, yo estaba gateando en el piso. Y hubo alguien que entró. Yo no sé quién era. Y mi mamá me había confeccionado un pequeño, pequeño listoncito azul en mi vestido. Y yo apenas podía caminar, y entonces yo estaba gateando, y yo metí mi dedo en la nieve que tenían en sus pies. Y yo me estaba comiendo la nieve que tenía en sus pies, estando él parado a un lado de la chimenea, calentándose. Yo recuerdo a mi madre sacudiéndome por eso. Y entonces la siguiente cosa que yo recuerdo, debe de haber sido como dos años después. Yo tenía una pequeña piedra, y entonces tendría como tres años de edad, y mi hermanito hubiera tenido casi los dos años. Así que nosotros estábamos en la parte de atrás del patio, donde solo había astillas de leña, de donde ellos traían la leña y la cortaban. ¿Cuántos se acuerdan de esos días cuando acostumbraban a traer la leña y ponerla en el patio de atrás y cortarla? Entonces, ¿por qué tuve que ponerme una corbata en esta noche? Yo, yo estoy en casa. Entonces, cuando ellos, allá afuera, en ese patio con astillas de leña, pasaba un pequeño arroyito que corría por allí, que venía del manantial. Teníamos un tazón de calabaza allá en el manantial con el cual recogíamos el agua y la poníamos en un balde, en una vieja cubeta de cedro, y así la trasladábamos. Yo recuerdo la última vez que yo vi a mi pequeña anciana abuelita antes de que ella muriera. Ella tenía 110 años, y cuando ella murió, yo la levanté en mis brazos y la tomé así, un poco antes de que ella muriera. Ella puso sus brazos alrededor de mí y dijo, Dios bendiga tu alma, amorcito, ahora y para siempre, cuando ella murió. Y yo no creo que la mujercita alguna vez tuviera un par de zapatos en su vida que fueran de ella. Y yo recuerdo que la observaba, y aún siendo yo un joven, iba a visitarlos. Cada mañana, ella se levantaba, descalza, y caminaba a través de esa nieve hasta llegar al manantial, cargaba un balde de agua y regresaba, pisando sobre eso, así que eso no lo daña a uno. Ella vivió hasta 110 años. Así dice, señor, ella era muy, pero muy fuerte también. Entonces yo recuerdo cuando ella iba a contarme acerca de las canicas, que eran de mi padre, con las que jugaba cuando era niño. Y esa pobre ancianita, yo pensé, ¿cómo es que ella se va a subir al desván? Era una pequeña casita de dos habitaciones, y tenía un desván arriba. Cortaron dos arbolitos, e hicieron una escalera para subir. Bueno, yo pensaría, bien, ahora ella dijo, ahora después de la comida, te voy a contar y enseñarte las canicas que eran de tu papá. Yo dije, muy bien. Así que ella me las iba a enseñar en un baúl que tenía en el piso de arriba, donde ella tenía guardadas sus cosas, así como lo hacen los ancianitos. Y yo pensé, ¿cómo es que esa pobre ancianita va a subirse por esa escalera? Así que yo di la vuelta allí, y le dije, abuelita, le dije, ahora espéreme, por favor. Yo me subiré allí y le ayudaré. Ella dijo, apártate. Y se trepó en esa escalera como si fuera una ardilla. Y ella dijo, pues súbete. Yo le dije, muy bien, abuelita. Yo pensé, oh, si yo tan solo pudiera ser así, con tanta fuerza en mí, aun cuando yo tenga 110 años de edad. Ahora entonces yo recuerdo que estaba junto a ese pequeño manantial, y que tenía una piedra, y la estaba tirando así, en el lodo, tratando de enseñarle a mi hermanito qué tan fuerte era yo. Y ahí estaba un pajarito parado en el árbol, y ando, y picoteando a su alrededor. Era un pequeño petirrojo, algo así. Y el pequeño petirrojo, pensé que me habló a mí. Y yo me volqué y escuché, y ese pajarito voló. Y una voz dijo, tú vas a pasar una gran parte de tu vida cerca de una ciudad llamada New Albany. Eso está como a tres millas de la ciudad donde fui criado. Como un año después, fuimos a ese lugar, sin tener idea de que iríamos a New Albany. Y a través de la vida, como esas cosas... Ahora miren, mi gente no era religiosa. Mi padre y mi madre no asistían a la iglesia. Antes de eso, todos eran católicos. Yo creo que en esta noche, mi sobrinito está sentado por aquí en algún lugar. Yo no sé. Él es un soldado. Yo estoy orando por él. Él es un católico. Aún es católico. Y anoche, cuando él estuvo aquí, dio esas cosas de Dios, estaba parado ahí en la plataforma. Él dijo, estando ahí, él dijo, Tío Bill, él ha estado en Ultramar por mucho tiempo. Dijo, cuando vi eso, dijo, eso... Eso no sucede en la iglesia católica. Él dijo, eso... Yo creo, Tío Bill, que tú estás correcto. Dijo él. Yo le dije, querido, no soy yo el que está correcto. Él es el que está correcto. ¿Ves? Es él el que está correcto. Así que él dijo, yo dije, ahora, yo no te estoy pidiendo que hagas ninguna cosa, Melvin, pero solo que sirvas al Señor Jesucristo, con todo tu corazón. Tú ve a donde quieras ir, pero asegúrate que en tu corazón, Jesucristo, ha nacido nuevamente. ¿Ves? En tu corazón. Entonces, después de eso, tú ve a la iglesia que tú desees ir. Ahora, pero mis antepasados fueron católicos. Mi padre y mi madre eran irlandeses. La única interrupción de sangre irlandesa que hubo es que mi abuela era una india Cherokee. Mi madre es de sangre mezclada. Así que entonces yo, para mí, esa es nuestra generación. Después de tres estará por desvanecerse. Pero esa fue la única interrupción que hubo para que no fuera estrictamente irlandés. Harvey y Branham eran los nombres. Y antes de eso, ellos eran Lions, lo cual todavía es irlandés. Y todos ellos eran católicos. Pero en cuanto a mí, nosotros no tuvimos nada de entrenamiento o enseñanza religiosa cuando éramos niños. Pero esos dones, esas visiones, yo vi visiones en ese entonces igual como los veo hoy. Eso es correcto. Porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Es el preconocimiento de Dios, Dios haciendo algo. Y a través de la vida, yo tenía miedo de decir algo acerca de eso. Ustedes han leído mi historia en el librito llamado Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Yo creo que está en algunos de los libros, estos otros. ¿Es correcto eso, Gene? ¿Está en ese, el normal, en el libro normal? En el libro que tenemos ahora, que es la historia de mi vida, yo creo que está. Entonces nosotros, nosotros tuvimos, ¿qué no es eso terrible? Mis propios libros, yo mismo nunca los he leído. Pero alguien más los escribe. Así que es algo que ellos traen a las reuniones. Yo he pasado por eso. Así que yo siempre estoy esperando que algo más suceda. Así que están muy bien. Yo he leído porciones de ellos aquí y ahí, siempre que tengo una oportunidad. Y ahora, después de todo, cuando yo, cuando yo era pequeño, ustedes saben la visión de cómo me habló a mí. Yo tenía como siete años de edad y dijo, no tomes o fumes ni de ninguna manera deshonres tu cuerpo porque habrá una hora para ti cuando tengas mayor edad. Y ustedes han leído ese relato en el libro. Bueno, eso es correcto. Por todo el camino, eso siguió sucediendo. Cuando llegué a ser un ministro, bueno, entonces, entonces en verdad eso comenzó a suceder con más frecuencia. Y una noche, yo vi al Señor Jesús. Yo creo que estoy diciendo esto con el permiso del Espíritu Santo. El ángel del Señor que viene no es el Señor Jesús. Uno se parece a Él en la misma visión. Porque la visión que yo vi del Señor Jesús, Él era un hombre pequeño. Él no era... Yo había estado afuera en el campo orando por mi papá. Y yo regresé y me acosté. Y esa noche yo lo vi a Él y yo dije, oh Dios, sálvalo. Mi madre ya había sido salva y yo la había bautizado. Entonces yo pensé, oh, mi papá bebe tanto. Y yo pensé, si yo tan solo pudiera ser que Él aceptara al Señor Jesús. Y yo salí y me acosté en una camilla vieja que estaba en el cuarto de enfrente, cerca de la puerta. Y algo me dijo, levántate. Y yo me levanté y empecé a caminar. Y salí hacia el campo que estaba detrás, un campo de retama. Y parado ahí, a no más de diez pies de mí, estaba parado un hombre, vestido de blanco, un hombre pequeñito. Tenía sus brazos cruzados así, con su barba cortita, su pelo hasta sus hombros. Y él estaba mirando de lado, así. Tu figura era pasible, pero yo no lo podía entender, como sus pies estaban uno detrás del otro. Y el viento soplaba, su ropa se meneaba y también la retama. Yo pensé, ahora, un momento. Me mordí. Yo dije, ahora, yo no estoy dormido. Yo extendí mi mano, salí un pedazo de esa retama, ustedes saben, lo usé como un palillo de dientes. Y me lo puse en la boca. Miré hacia la casa. Dije, no. Yo estaba ahí orando por mi papá. Y algo dijo que salía afuera y aquí está parado este hombre. Yo pensé, ese parece que es el Señor Jesús. Yo pensé, realmente será. Él estaba mirando exactamente, directamente, hacia donde ahora está nuestra casa. Así que me moví para este lado para ver si yo podía verlo. Yo podía ver el lado de su rostro así. Pero él, yo tuve que darme la vuelta hasta acá para verlo. Y yo dije, eso no lo movió. Yo pensé, yo creo que lo llamaré. Y yo dije, Jesús. Y cuando lo hice, él se volteó así. Eso fue todo lo que recuerdo. Él solamente extendió sus brazos. No hay ningún artista en el mundo que pudiera dibujar su retrato. El carácter de su rostro. El mejor que yo he visto es el rostro de Cristo a los 33. Yo lo tengo en toda la literatura y en todo lo que uso. Eso es porque ahí se mira igual. Y así que, o muy cerca, lo más cerca que pudiera ser. Él se miraba como un hombre que si él hablara, el mundo llegaría a su fin. Y a la vez, con tanto amor y bondad, hasta que uno, uno, yo solo me desmayé. Y yo volví en mí al amanecer. Tenía la camisa de la pijama bañada con lágrimas. Cuando volví en mí, iba caminando de regreso a la casa por el campo de retama. Yo se lo conté a un ministro, amigo mío. Él dijo, Billy, eso te va a volver loco. Él dijo, ese es el diablo. Él dijo, no te metas con nada de eso. Yo era un ministro bautista en ese tiempo. Bueno, yo fui a ver a otro viejo amigo mío. Y yo me senté y le conté acerca de lo que pasó. Bien, le dije, hermano, ¿qué piensa usted acerca de eso? Él dijo, bueno, Billy, te voy a decir. Él dijo, yo creo que si tú tratas de mantener bien tu vida, solo predica lo que está aquí en la Biblia. La gracia de Dios y demás cosas, yo no me iría detrás de alguna cosa fantástica, algo semejante a eso. Yo dije, señor, no es mi intención de irme detrás de alguna cosa fantástica. Yo dije, la única cosa que yo estoy tratando de saber es, ¿qué es esto? Él dijo, Billy, años atrás ellos solían tener esas cosas en las iglesias. Pero, dijo, cuando los apóstoles cesaron, esas cosas cesaron con ellos. Y dijo, ahora, la única cosa que tenemos así, los únicos que ven esas cosas, dijo, son los espiritistas demonios. Yo dije, oh, hermano McKinney, ¿lo dice en serio? Él dijo, sí, señor. Yo dije, oh, Dios, ten misericordia de mí. Yo le dije, yo, yo, oh, hermano McKinney, ¿se uniría conmigo en oración para que Dios nunca permita que eso suceda en mí? Usted sabe que yo le amo a él. Y yo, yo no quiero estar equivocado en estas cosas. Yo dije, usted ore conmigo. Él dijo, lo haré, hermano Billy. Y así fue que tuvimos una oración allí mismo en la casa pastoral. Y yo les pregunté a varios ministros, y salían con la misma cosa. Entonces yo tuve miedo de preguntarles, porque ellos iban a pensar que yo era un diablo. Y yo, yo no quería hacer eso. Yo sabía que en mi corazón, algo había sucedido. Ahora, eso era todo. Había, algo había en mi corazón que había sucedido. Y yo no deseaba ser así, nunca. Entonces, años después, un día, yo escuché en la primera iglesia bautista, donde yo era un miembro en ese tiempo. Yo escuché que alguien dijo, hoy, hubiera sido a escuchar a esos aleluyas anoche. Y yo pensé, ¿aleluyas? Y un amigo mío, Walt Johnson, cantante de voz baja, yo le pregunté, ¿qué fue eso, hermano Walt? Él dijo, es un montón de estos pentecostales. Yo dije, ¿qué? Él dijo, pentecostales. Dijo, Billy, si tú alguna vez vieras eso. Dijo, ellos estaban rodando así sobre el piso y brincando de arriba para abajo. Y dijo, ellos dicen que tienen que balbucear en alguna clase de lenguas desconocidas, o de otra manera, que ellos no son salvos. Yo le dije, ¿dónde está eso? Oh, dijo, en una pequeña reunión de carpa, allá al otro lado de Louisville. Dijo, es gente de color, por supuesto. Yo dije, ajá. Y él dijo, hay mucha gente blanca ahí. Yo le dije, ¿también hicieron eso? Y dijo, sí, sí, ellos también lo hicieron. Y yo le dije, qué chistoso. Y la gente se enreda en una cosa como esa. Yo dije, bueno, me supongo que nosotros tenemos que tener esas cosas. Era un domingo por la mañana. Yo nunca lo voy a olvidar. Él estaba comiendo un pedazo de cáscara seca de naranja por una indigestión que él tenía. Y yo casi lo puedo ver tan bien como si fuera ayer. Yo pensé, balbuceando, saltando de arriba para abajo. ¿Qué clase de religión tendrán ellos después? Y así que yo seguí adelante. Después de eso, yo conocí a un hombre de edad avanzada que quizás esté aquí en la iglesia hoy. O él estuvo aquí en la iglesia con el nombre de John Ryan. Y yo lo conocí en un lugar, un anciano con pelo y barba larga. Y quizás esté aquí. Yo pensé que él era de Benton Harbor, por aquí, de la casa de David. Y ellos tenían un local en Louisville. Yo estaba tratando de encontrar a esa gente. Y ellos lo llamaban la escuela de los profetas. Así que yo pensé que iría allá y vería lo que era eso. Bien, yo no vi a nadie rodando en el piso, pero ellos tenían algunas doctrinas extrañas. Y ahí fue donde yo conocí a este anciano. Él me invitó a su casa. Yo salí de vacación. Y yo estuve ahí un día. Y yo regresé a su casa. Y él se había ido. Él había ido a un lugar en Indianápolis. Su esposa dijo, el Señor lo llamó. Yo dije, ¿me quiere decir que usted permitió que ese hombre se fuera así? Ella dijo, oh, él es un siervo de Dios. Yo supe que la pobre ancianita murió hace unas semanas. Y ella estaba tan dedicada a él. Oh, oh, esa es la clase de esposa que uno debe tener. Eso es correcto. Si él está correcto o equivocado, de todas maneras, él está correcto. Yo dije, bueno, yo sabía que ellos, ahora él, hermano Ryan, ¿está usted aquí? Él no está aquí. Él estuvo el otro día. ¿Verdad que sí, muchachos? Bueno, ellos solo vivían de lo que obtenían y no tenían nada para comer en la casa. Eso es verdad. Y yo había sacado algunos pescados de un estanque, un lago, en Michigan. Y yo había regresado. Y yo regresé a ese lugar. Y ellos ni siquiera tenían manteca en la casa o grasa para cocinar el pescado. Y yo dije, ¿él te dejó sin nada en la casa? Dijo, oh, pero él es un siervo de Dios, hermano Bill. Dijo, él. Y yo pensé, bueno, bendito sea tu corazón, hermana, yo me pararé contigo. Eso es correcto. Si tú piensas tanto así de tu esposo, yo estoy listo a unirme y pararme por ti, por eso. Eso es correcto. Nosotros necesitamos más mujeres así hoy en día y más hombres que piensen así de sus esposas. Eso es correcto. Sería una América mejor si esposos y esposas se unieran así. Estén bien o mal, quédense juntos. No habrían tantos divorcios. Así que nosotros, nosotros fuimos a... Entonces yo seguí. Y en mi camino a casa hubo una cosa extraña. Yo venía por mi Shabuac. Y yo vi unos carros estacionados en la calle, llamados con anuncios grandes en ellos que decían, solo Jesús. Yo pensé, ¿qué es? Solo Jesús. Deben ser religiosos. Y yo fui y habían bicicletas por todos lados que tenían solo Jesús. Cadillacs, Ford, Model T, todos con solo Jesús sobre ellos. Yo pensé, bueno, ¿qué será eso? Así que yo seguí la línea y me di cuenta que era una reunión religiosa. Había de 1,500 a 2,000 personas ahí. Y yo oí a todos ahí gritando y rincando de arriba para abajo y haciendo de todo. Yo pensé, oye, aquí es donde veré lo que es un aleluya. Yo tenía mi viejo Ford. Ustedes saben que yo afirmaba que corría 30 millas por hora. 15 de esta manera y 15 para arriba y para abajo de esta manera. Así que me hice para un lado. Yo, cuando yo encontré un lugar para estacionarme y regresé caminando por la calle. Entré, miré alrededor y todos los que podían pararse estaban parados. Yo tenía que mirar por encima de sus cabezas. Y ellos estaban gritando y brincando y cayéndose y haciendo alboroto. Yo pensé, uh, qué clase de gente es esta. Pero mientras más me quedaba ahí, mejor me sentía. Esto me parece que está muy bien. Bueno, no hay nada mal con esta gente. Ellos no están locos. Comencé a hablar con algunos de ellos. Así que ellos, ellos eran gente muy buena. Así que yo dije, bueno, ahora, esa fue la misma reunión a la que fui y me quedé toda la noche esa noche. Y al día siguiente yo entré. Y ustedes me han escuchado decir eso en la historia de mi vida. Yo estaba en la plataforma con 150 o 200 ministros o quizás más. Y ellos querían que todos se pusieran de pie y que dijeran de dónde eran. Y yo dije, evangelista, William Branagh, Jeffersonville, Bautista. Y me senté. Así que me senté. Cada uno dijo de dónde venía. A la mañana siguiente, cuando llegué allí, yo dormí en el campo toda esa noche. Y planché mis pantalones entre los asientos del Ford. Ustedes saben. Y yo traía unos pantalones baratos, una camiseta. Ustedes saben. Así que la siguiente mañana yo fui a la reunión con mi pequeña camiseta puesta. Yo había ido. Yo solo tenía tres dólares. Y tenía que comprar suficiente gasolina para llegar a casa. Y entonces yo obtuve algunos panecillos un poco pasados. Ustedes saben. Pero yo estaba bien. Y yo llegué a una llave de agua. Y me serví un vaso de agua. Ustedes saben. Y estaban muy bien. Así que los tuve que mojar un poquito. Y así desayuné. Ahora, yo podía comer con ellos. Pues ellos comían dos veces por día. Pero yo no podía depositar nada en la ofrenda. Así que yo no abusaría de ellos. Entonces yo llegué ahí esa mañana. Y dijeron. Forzosamente tengo que decir esta parte. Así que yo llegué ahí esa mañana. Y él dijo. Nosotros estamos buscando a William Branagh. Un joven evangelista que estuvo en la plataforma anoche. Un bautista. Dijo. Nosotros queremos que él traiga el mensaje esta mañana. Yo vi que ese montón de gente me iban a jalar duro. Siendo yo un bautista. Así que yo me deslicé hacia abajo en mi asiento. Yo tenía los pantalones baratos. Y una camiseta. Y oh. Nosotros nos vestíamos con ropa clerical. Así que yo me senté hacia atrás en el asiento así. Así que él preguntó dos o tres veces. Yo estaba sentado al lado de un hermano de color. Y la razón por la cual ellos tenían su convención en el norte. Era porque en ese tiempo había segregación en el sur. Así que ellos no la pudieron tener en el sur. Así que yo me preguntaba de qué se trataba todo eso de solo Jesús. Yo pensé, mientras que sea Jesús, todo está bien. Así que eso poco importa. Si es como sea, mientras que sea él. Así que yo me senté ahí por un rato y los observaba. Y llamaron dos o tres veces más. Y este hermano de color me miró. Él dijo, ¿lo conoces? Yo, yo, yo. Ahí estaba el reto. Yo no podía mentirle al hombre. Yo no quería. Yo dije, mira, hermano. Sí, yo lo conozco. Él dijo, bueno, ve a traerlo. Yo dije, bueno, yo, mira, hermano. Le dije, yo soy él. Pero, ¿ves? Le dije, mira, yo tengo estos pantalones baratos. Ve ahí arriba. Y yo dije, no, yo no puedo subirme allá. Con esos pantalones que tengo. Y esta camiseta. Dijo, a esa gente no le interesa cómo te vistes. Y yo le dije, bueno, mira, no lo menciones. ¿Me oyes? Yo dije, ves, yo tengo puestos esos pantalones baratos. Yo no quiero subirme allá. Preguntaron, ¿sabe alguien dónde se encuentra William Branham? Él dijo, aquí está. Aquí está. Oh, señor, mi cara estaba enrojecida. Ustedes saben. Y no traía corbata. Ustedes saben. Y con esta camiseta. Ustedes saben. Y con esas manguitas así. Y yo caminé hacia arriba pasando por ahí con mis oídos ardiendo. Yo nunca había estado ante un micrófono. Y así fue que empecé a predicar estando ahí arriba. Y tomé un texto. Yo nunca lo olvidaré. El hombre rico levantó sus ojos en el infierno. Y entonces él lloró. Muchas veces yo he predicado así tres cosas como, ven a ver a un hombre. ¿Crees tú esto? O entonces él lloró. Yo continuaba diciendo, ahí no había flores. Y entonces él lloró. Ahí no había servicio de oración. Entonces él lloró. Ahí no había niños. Entonces él lloró. No había cantos. Y entonces él lloró. Entonces yo lloré. Y después que todo hubo terminado, pues yo, ellos solo, todos ellos me rodearon, pues querían que yo fuera a tener una reunión con ellos. Y yo pensé, oye, quizás yo soy una Lele Wee. ¿Ven? Entonces yo pensé, quizás. ¿Ven? Ellos eran unas personas muy finas. Y me salí de ahí. Ahí estaba un hombre que traía puestas unas botas vaqueras. Y un gran sombrero vaquero. Le dije, ¿Quién es usted? Él dijo, yo soy el anciano fulano de tal, de Texas. Yo pensé, bueno, ese se miraba, se acercó otro tipo con unos de esos pantaloncitos bombachos. Ustedes saben, los que usaban para jugar golf. Y con un suéter de estambre. Él dijo, yo soy el reverendo fulano de tal, de Florida. ¿Vendría usted para tener? Yo pensé, muchacho, me siento como en casa, con estos pantalones baratos y esta camiseta. Eso está bien. Ustedes han oído estas cosas en la historia de mi vida. Así que me detendré aquí, y les contaré algo que nunca he dicho antes. Primero, quiero preguntarles, yo iba a sobrepasar eso. Yo nunca en mi vida he dicho esto ante el público. Si ustedes me prometen que me amarán, y que tratarán de amarme de igual manera después de que haya dicho esto, levanten su mano. Muy bien, esa es su promesa, en eso me voy a basar. Estando sentado ahí en la reunión esa noche, cuando ellos estaban entonando sus cantos, batían sus manos. Y ellos cantaban, yo, esa pequeña alabanza, la sangre fue, yo sé, la sangre fue, yo sé. Y ellos corrían de arriba para abajo, por los pasillos y demás, gritando y alabando al Señor. Y yo pensé, eso suena tremendamente bien. Yo comencé, y ellos constantemente se referían a hechos. Hechos 2.4, Hechos 2.38, Hechos 10.49, a todo eso. Yo pensé, oye, todo eso es escritura. Yo nunca lo había visto así. Pero, oh, mi corazón ardía. Pensé, esto es maravilloso. Yo pensaba que ellos eran un montón de aleluyas cuando primero los conocí. Y yo pensé, oh, hermano, ahora ellos son un grupo de ángeles. ¿Ven? Yo cambié mi modo de pensar rápidamente. Así que a la siguiente mañana, cuando el Señor me había dado esta gran oportunidad de tener estas reuniones, yo pensé, oh, hermano, me reuniré con este grupo de personas. Esa debe ser la clase de gente que solían llamar los metodistas clamadores. Solo que se fueron un poquito más allá. Yo pensé, quizás eso es lo que son. Así que pensé, bien, yo estoy, pero de seguro me gusta eso. Oh, hay algo respecto a ellos que me gusta. Ellos son humildes y dulces. Pero la única cosa que yo no podía entender, era eso de hablar en lenguas. Eso sí me puso a pensar. Y yo, había un hombre sentado aquí, y otro por acá, y ellos eran los líderes del grupo. Este se levantaba y hablaba en lenguas, este interpretaba, y decía cosas acerca de la reunión y demás. Yo pensé, oh, yo tengo que leer eso. Luego caía sobre este, y luego sobre el otro, y viceversa, y cada uno hablaba en lenguas e interpretaba. El resto de la iglesia hablaba, pero no parecía que la interpretación venía como con estos dos hombres. Ahora, yo vi que ellos se sentaban juntos. Yo pensé, oh, Señor, ellos deben ser ángeles. Así que mientras estaba sentado atrás, fuere lo que fuere aquello, ustedes saben, que yo no podía entender, eso venía sobre mí. Y yo tengo una manera de saber las cosas, si el Señor quiere que yo las sepa, ¿ven? Y yo no, y yo no, por eso es que, digo que nunca he declarado esto, nunca ante el público. Si yo realmente quiero saber algo, por lo general, el Señor me habla acerca de estas cosas. Para eso es el don, ¿ven ustedes? Así que uno no puede nada más tirar eso ante la gente. Eso llega a ser como echar las perlas delante de los cerdos. Es una cosa santa, sagrada, y uno no quiere hacer eso. Así que, Dios me haría responsable. Como cuando hablo con los hermanos y eso. Y yo no trataría de hallar algo mal en un hermano. En una ocasión estaba sentado a la mesa con un hombre, él tenía su brazo sobre mí, y dijo, oh, hermano, Brana, yo le amo. Yo sentía que algo se movía. Yo lo miré. Él no pudo haberme dicho eso. Yo sé que no lo hizo, ¿ven? Porque ahí estaba. Él absolutamente era un hipócrita. Si alguna vez hubiera un, ¿ven? Y ahí estaba con su brazo abrazándome. Yo dije, bueno, está bien, me salí de ahí. Yo no quiero saber eso. Yo prefiero conocerlo a él como lo conozco, como mi hermano, y dejar la cosa así, que Dios haga lo demás. ¿Ven? Y yo no quiero, no sé, no quiero saber esas cosas. Y muchas veces, estas cosas, no solo ocurren aquí en la iglesia, pero estando sentado en el cuarto, sentado en un restaurante, y el Espíritu Santo me dice cosas que van a suceder. Hay personas aquí que saben que eso es la verdad. Yo me siento en mi casa, y yo digo, ahora, pongan cuidado, hay un carro que va a venir dentro de un rato. Será una cierta, cierta persona. Déjenos entrar, porque el Señor ha dicho que ellos estarán aquí. Cuando nosotros vayamos por la calle, habrán ciertas cosas sucediendo. Vigilen en ese cruce ahí, porque casi van a chocar, y solo vean si no es de esa manera. ¿Ven? Cada vez, perfectamente. Así que uno no quiere meterse mucho en eso, porque uno es, es, uno lo puede usar, es el don de Dios, pero uno tiene que vigilar, qué es lo que va a hacer con eso. Dios lo hará a uno responsable. Miren a Moisés. Moisés era un hombre enviado de Dios. Ustedes creen eso. Predestinado, preordenado, y hecho profeta. Y Dios lo envió a él allá, y le dijo, ve, háblale a la peña, después de que ya había sido herida. Y le dijo, ve, háblale a la peña, y las aguas brotarán. Pero Moisés, lleno de ira, fue y golpeó la peña. El agua no salió, él la golpeó otra vez. Y siendo ustedes rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta peña? ¿Ven lo que Dios hizo? El agua salió, pero le dijo, ven acá Moisés, ese fue el fin del asunto. ¿Ven? Uno tiene que vigilar esas cosas, lo que, qué es lo que uno hace con dones divinos. Es como un predicador, un predicador bueno y poderoso, y que saliera a predicar solamente para levantar ofrendas y dinero. Dios lo hará a él responsable por eso. Eso es correcto. Uno tiene que vigilar lo que hace con dones divinos. Y, o tratar de hacerse un gran prestigio, o un gran nombre para alguna iglesia, o un gran nombre para sí mismo. Yo prefiero tener reuniones de dos o tres días, e irme a otro lugar, y ser humilde, y no lucirme. ¿Y ustedes saben lo que quiero decir? Sí, señor. Siempre manténganse en su lugar, en donde Dios pueda poner su mano sobre usted. Recuerden, esta hoy es vida interior. Así que entonces ese día yo pensé, bien, yo voy a acercarme. Yo estaba tan intrigado con esa gente, yo pensé, yo voy a investigar acerca de esos hombres. Y afuera, en el patio, yo continuaba buscándolos, después de que el servicio hubo concluido. Yo miré alrededor, encontré a uno de ellos. Yo dije, ¿Cómo está usted, señor? Él dijo, ¿Cómo está usted? Dijo, ¿Era usted el joven predicador que predicó esta mañana? Yo dije, yo en ese entonces tenía 23 años. Yo le dije, sí, señor. Y él dijo, ¿Cuál es su nombre? Yo dije, Brana. Yo dije, ¿Y el suyo? Y él me dijo su nombre. Yo pensé, bueno, ahora si yo tan solo puedo ponerme en contacto con su espíritu, y aún sin saber qué era lo que lo estaba haciendo. Y yo dije, bien, oiga, señor. Le dije, ¿Ustedes tienen algo aquí que yo no tengo? Él dijo, ¿Recibió usted el Espíritu Santo desde que creyó? Le dije, bueno, yo soy un bautista. Él dijo, ¿Pero ha recibido usted el Espíritu Santo desde que creyó? Y yo le dije, bueno, hermano, ¿Qué quiere decir usted? Le dije, yo, yo no he recibido lo que tienen ustedes, yo sé eso. Le dije, porque ustedes tienen algo que parece ser poderoso y tan... Dijo, ¿Ha hablado en lenguas alguna vez? Y yo le dije, no, señor. Dijo, pues yo inmediatamente le puedo decir que usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y yo le dije, bien, si yo, si eso es lo que se requiere para recibir el Espíritu Santo, yo no lo he recibido. Y así que él dijo, bueno, si usted no ha hablado en lenguas, usted no lo ha recibido. Y manteniendo una conversación de esa manera, yo dije, bueno, ¿Dónde lo puedo obtener? Dijo, entre en el cuarto ahí y empiece a buscar el Espíritu Santo. Y yo continuaba observándolo. Ustedes saben, él no sabía lo que yo estaba haciendo, pero él, yo me di cuenta que él se estaba sintiendo raro, porque él, sus ojos empezaron a ponerse un poco vitidiosos, mientras él me miraba. Y él, pero él realmente era un cristiante. Él definitivamente lo era. 100% un cristiante. Eso es correcto. Bueno, yo pensé, gloria a Dios, aquí está. Yo, yo tengo, yo tengo que llegar a ese altar, en algún lugar. Yo salí, busqué por todo alrededor, yo pensé, hallaré al otro hombre. Y cuando yo lo encontré, y comencé a hablar con él, yo le dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, oye, ¿a qué iglesia perteneces? Él dijo, ellos me dicen que tú eres un bautista. Yo dije, sí. Y él dijo, tú todavía no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, yo no sé. Me dijo, ¿has hablado en lenguas? Yo le dije, no señor. Dijo, tú no lo has recibido. Y yo le dije, bueno, yo sé que no he recibido lo que ustedes han recibido. Yo sé eso. Y yo dije, pero mi hermano, yo verdaderamente lo estoy deseando. Él dijo, bueno, ahí está, ahí está el bautisterio preparado. Le dije, yo ya fui bautizado. Pero, le dije, yo no he recibido lo que ustedes tienen. Dije, ustedes tienen algo que yo, que yo realmente deseo. Y él dijo, bueno, eso está bien. Yo estaba tratando de captarlo. ¿Ustedes? Y si yo, cuando yo por fin capté su espíritu, ahora, ese era el otro hombre. Y si yo en alguna ocasión, he hablado con un hipócrita abajo, ahí estaba uno de ellos. Él estaba viviendo, su esposa era una mujer de pelo negro, y él estaba viviendo con una de pelo rubio, y tenía dos hijos de ella. Bebía, maldecía, y andaba en las tabernas, y de todo lo demás. Y aún así, estaba ahí hablando en lenguas y profetizando. Entonces yo dije, Señor, perdóname, me fui a casa. Eso es correcto. Yo dije, yo solo iré a, yo no lo puedo entender. Parecía como que el bendito Espíritu Santo caía, y sobre ese hipócrita, yo dije, no puede ser. Eso es todo. Entonces, durante este largo periodo, yo estudiaba y clamaba, pensé, si yo pudiera juntarme con ellos, quizás pudiera saber de qué se trataba todo eso. Aquí estaba uno, un cristiano genuino, y el otro, un real hipócrita. Entonces yo pensé, ¿qué de esto? Oh, yo dije, Dios, quizás, quizás hay algo mal conmigo. Y yo dije, siendo un fundamentalista, eso tiene que estar en la Biblia. Tiene que estar. Para mí, todo lo que funciona, debe de salir de esta Biblia, o no es verdad. Tiene que salir de aquí. Tiene que ser probado en la Biblia. No solo un lugar, pero tiene que venir por toda la Biblia. Yo tengo que creerlo. Tiene que cuadrar y unirse con cada escritura, o yo no lo creo. Y entonces, porque Pablo dijo, si un ángel del cielo viene predicando otro evangelio, sea anatema. Así que yo creo la Biblia. Y yo dije, yo nunca pude ver nada así en la Biblia. Dos años después, después de que yo había perdido a mi esposa y todo, yo estaba allá en Greens Mill, en mi pequeño lugarcito allá arriba, orando, y había estado allá en mi cueva por dos o tres días. Fueron dos días. Yo caminé hacia afuera para respirar un poco, a tomar aire, y cuando salí de ahí, mi Biblia estaba colocada allí sobre un tronco, que estaba en la entrada. Un árbol viejo que se había caído, ahí tenía una horquilla. Y yo tenía una horquilla hacia arriba, así, y el árbol estaba acostado. Y yo me senté como montado en ese tronco, y me acosté allí en la noche, mirando arriba hacia los cielos, así, con mi mano levantada así, y algunas veces me dormía acostado sobre el tronco, así, orando. Me pasaba ahí varios días, sin comer o beber, solamente orando. Y yo me salí afuera para tomar un poco de aire fresco, afuera de esa cueva, adentro estaba fresco, muy húmedo. Así que entonces yo salí, y ahí estaba mi Biblia, donde la había puesto un día antes, y estaba abierta en Hebreos, el capítulo 6. Yo empecé a leer ahí, pongamos a un lado, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, y de horas muertas, y de la fe en Dios, y demás, porque es imposible que los que de una vez fueron iluminados, y gustaron el don celestial, y los llamamientos, y etcétera. Pero dice, pero la que produce espinos y abrojos, está próxima a ser maldecida, y su fin, agua, la lluvia que muchas veces cae sobre la tierra para regar, y prepararla, por lo cual está, la cual está próxima a ser maldecida, con espinas y abrojos, cuyo fin es de ser quemada. Y algo se oyó, y yo pensé, aquí está, yo oiré ahora mismo lo que es, él me despertó, él está por darme una visión, ahora mismo. Yo esperé ahí en ese tronco, y esperé, yo me levanté, y caminé de aquí para allá, de arriba para abajo, regresé, y nada sucedió, regresé otra vez a mi cueva, nada sucedió, yo permanecí ahí, pensé, bueno, ¿qué es esto? Yo volví otra vez a mi biblia, yo, eso vino sobre mí otra vez, yo la levanté, y pensé, ¿qué es lo que él quiere que yo lea aquí? Yo seguí leyendo acerca de arrepentimiento hacia Dios, y fe, y demás, y yo leí ahí donde decía, la lluvia que muchas veces vino sobre la tierra, para regarla, y prepararla, para lo cual fue enviada aquí, pero las espinas y abrojos, la cual está próxima a ser maldecida, cuyo fin es de ser quemada, oh, eso me sacudía, y yo pensé, señor, me vas a dar una visión de que, yo estaba allá arriba para preguntarle acerca de algo, entonces de repente, ante mí, yo vi el mundo girando, y lo habían arado todo, y ahí salió un hombre vestido de blanco, con su cabeza hacia arriba, sembrando semillas así, y cuando él se iba, viniendo, mientras se iba por la colina, aquí venía un hombre detrás de él, vestido de negro, con su cabeza hacia abajo, sembrando semillas, y cuando las semillas buenas brotaron, eran trigo, y cuando las semillas malas brotaron, eran hierba, y entonces vino una gran sequía sobre la tierra, y el trigo tenía su cabeza colgando, listo para perecer, deseando agua, y yo vi a toda la gente con sus manos hacia arriba, orando para que Dios enviara agua, y luego yo vi la hierba, tenía su cabeza hacia abajo, pidiendo por agua, y en eso aparecieron grandes nubes, y la lluvia empezó a caer, y cuando cayó, el pequeño trigo que estaba todo doblado, exclamó, y se enderezó, y la hierbita que estaba a su lado, exclamó, y se enderezó, yo pensé, bueno, ¿qué es eso? Entonces, eso vino a mí, ahí está, la misma lluvia que hace que el trigo crezca, hace a la hierba crecer, y el mismo Espíritu Santo, puede caer sobre un grupo de gente, y puede bendecir a un hipócrita, igual como puede bendecir a otros, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no si él grita, o si él se regocija, pero es por sus frutos que los conoceréis, yo dije, ahí está la cosa, ya lo tengo señor, yo dije, entonces eso realmente es la verdad, este hombre, uno pudiera tener dones, sin conocer a Dios, así que entonces yo, entonces yo me estaba poniendo muy crítico, sobre el hablar en lenguas, ¿ven ustedes? pero entonces, un día, Dios me vindicó eso a mí, yo estaba bautizando en el río, a mis primeros convertidos, en el río Ohio, y yo estaba bautizando, a la persona número 17, yo iba a bautizarla, entonces yo dije, padre, así como yo lo bautizo a él con agua, tú bautízalo con el Espíritu Santo, yo empecé a sumergirlo debajo del agua, y en ese momento, un torbellino vino de arriba del cielo, y ahí venía esa luz, brillando hacia abajo, cientos y cientos de personas, estaban en la ribera, exactamente a las 2 de la tarde, en junio, y quedó suspendida, arriba de donde yo estaba, una voz habló desde ahí, y dijo, como Juan el Bautista, fue enviado para precursar, la primera venida de Cristo, tú tienes un, tienes un mensaje, que precursará, la segunda venida de Cristo, y eso me asustó, casi hasta morir, yo regresé, y toda la gente ahí, los fundidores, y todos ellos, el boticario, y todos ellos en la ribera, yo había bautizado, como a 200 o a 300, en esa tarde, y cuando ellos me sacaron, me sacaron del agua, los diáconos, y otros vinieron, ellos me preguntaron, dijeron, ¿qué significa esa luz? Un gran grupo de gente de color, de la iglesia bautista, la edad de Galad, y la iglesia estrella solitaria, y muchos de los que estaban ahí, empezaron a gritar, cuando vieron eso suceder, la gente se desmayaba, traté de persuadir, a una muchacha, que estaba sentada ahí, en una lancha, en un traje de baño, una maestra de escuela dominical, en una iglesia, y yo le dije, ¿por qué no te vas marching? Ella dijo, Billy, yo no tengo que irme, yo le dije, eso es correcto, tú no tienes que hacerlo, pero yo tendría suficiente respeto, por el evangelio, para apartarme, de donde estuvieran bautizando, ella dijo, yo no tengo que hacerlo, y cuando ella estaba ahí, burlándose, y riéndose de mí, cuando bautizaba, porque ella no creía, en bautizar, entonces cuando el ángel, del señor descendió, ella se cayó, hacia adelante, en su lancha, hoy día, esa muchacha, está en un asilo, para de mentes, así que usted, no puede jugar con Dios, ven, ahora más tarde, era una hermosa muchacha, se entregó, a la bebida, y fue golpeada, con una botella, de una botella de cerveza, le cortaron todo su rostro, o quedó una persona, de horrible apariencia, y eso así sucedió, y entonces, al paso de la vida, yo veía eso, veía eso moverse, viendo esas visiones, y como esas cosas, sucedían, entonces, un poco después, eso seguía, incomodándome tanto, y todos me decían, que estaba equivocado, y yo me fui, a mi lugar conocido, allá arriba, donde yo siempre oraba, y yo, no importaba, que tanto seguía orando, para que eso, no me viniera a mí, de todas maneras, venía, y así que yo solo era, yo era, yo era un guardabosques, en el estado de Indiana, y cuando yo llegué, ahí estaba un hombre sentado, un hermano, de mi pianista, en el tabernáculo, y él dijo, Billy, ¿irías conmigo a Madison, esta tarde? yo dije, yo no puedo hacerlo, yo tengo que ir al bosque, y yo, solo venía alrededor de la casa, y quitándome mi cinto, la pistola y cosas, y enrollándome las mangas, nosotros vivimos, en una casita de dos cuartos, y yo iba a lavarme, y alistarme para comer, y ya me había lavado, y apenas había dado la vuelta, a la casa, debajo de un, de un, gran árbol de arce, y de repente, algo se oyó, y yo casi me desmayaba, y yo miré, y yo supe, que era eso otra vez, yo me senté, solo en los escalones, y él se bajó de su carro, y corrió hacia mí, y dijo, Billy, te vas a desmayar, yo dije, no señor, él dijo, que pasa Billy, yo le dije, yo no sé, yo dije, solo sigue adelante hermano, todo está bien, gracias, mi esposa salió, y trajo una jarra de agua, y ella dijo, querido, que es lo que pasa, yo dije, nada cariño, así que ella dijo, entra ya, la comida está lista, y ella puso su brazo sobre mí, trató de llevarme para adentro, yo le dije, cariño, yo, yo quiero decirte algo, le dije, tú llámales, y diles que yo no estaré allá esta tarde, le dije, me da cariño, le dije, yo sé en mi corazón, que yo amo a Jesucristo, yo sé que yo he pasado de muerte a vida, pero yo no quiero que el diablo tenga algo que ver conmigo, y yo dije, yo no puedo seguir así, yo soy un prisionero, le dije, todo el tiempo, cuando estas cosas continúan sucediendo, y cosas como esas, y estas visiones que me vienen de esta manera y demás, o lo que sea, yo dije, eso me sucedía a mí, yo no sabía que era una visión, yo no lo llamé una visión, yo dije, como esos trances, le dije, yo no sé qué es eso, cariño, yo, 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 yo no quiero jugar con eso, ellos, ellos me dicen que es el diablo, y yo amo al Señor Jesús, o, ella dijo, Pili, tú no deberías de ponerle atención a lo que la gente te dice, yo le dije, pero cariño, mira a otros predicadores, le dije, yo, yo no lo quiero así, le dije, yo me voy a ir, a mi lugar, en el bosque, yo tengo como 15 dólares, tú cuida de Billy, en ese entonces, Billy solo era un niñito, un pequeñito, yo le dije, tú, tú, ten, eso es suficiente para ti, para Billy, para que vivan por un tiempo, llámales y diles que yo, que yo quizás regrese mañana, o que quizás yo nunca regrese, y si yo no regreso en los próximos cinco días, que pongan a otro hombre en mi lugar, yo le dije, me da, yo nunca saldré de ese bosque, hasta que Dios me prometa, que él me va a quitar esa cosa de mí, y que nunca más me sucederá eso, piensen en lo ignorante, que un hombre puede ser, y yo fui allá esa noche, y me metí a la cabañita, fue al día siguiente, ya era un poco tarde, yo iba a ir a mi lugar, al día siguiente, arriba en el, más allá sobre la montaña, o el cerro mejor dicho, y subir ahí al bosque, yo no creo que el FBI, me pudiera encontrar ahí arriba, así que en esta cabañita, yo había estado orando toda la tarde, y antes que se pusiera muy oscuro, yo oré, estaba leyendo ahí en la Biblia, donde dice, el espíritu de los profetas, está sujeto a los profetas, yo no podía entender eso, así que se puso muy oscuro, en la cabañita, era donde yo acostumbraba, a poner trampas, cuando yo era un muchacho, tenía una línea de trampas, por todo ese lugar, y yo iba ahí, arriba, y pescaba, y me quedaba toda la noche, era solo una cabañita, deteriorada, que estaba allá, había estado ahí por años, quizás algún inquilino, la tenía antes de que todo llegara, a la condición, en que se encontraba, y así que yo, yo solamente estaba esperando ahí, yo pensé, bien, pasó el tiempo, hasta la una, dos, tres de la mañana, yo estaba caminando, de arriba para abajo, en el piso, caminando para adelante, y para atrás, y yo me senté allí, en una banquita, una pequeña, no una banquita, una cajita vieja, y yo me senté ahí, y pensé, oh Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Yo dije, padre, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo, y yo, yo, yo no quiero estar poseído, por el diablo, yo no quiero que esas cosas, me sucedan a mí, por favor Dios, nunca permitas, que eso vuelva a suceder, yo dije, yo, yo te amo, yo no quiero ir al infierno, ¿cuál es la razón, de que yo esté predicando, y tratando, y poniendo mis esfuerzos, en esto, si yo estoy equivocado, y yo no soy el único, que me voy a ir al infierno, yo estoy guiando, a otros miles, o a otros cientos, en aquellos días, y yo dije, yo tenía un gran ministerio, y yo dije, bien, yo, yo no quiero que eso, nunca más, me suceda a mí, y yo me senté, en esta pequeña banquita, y yo solo estaba sentado, o más o menos, en esta posición, así, y de repente, yo vi una luz, parpadear, en el cuarto, y yo pensé, que alguien venía, con una linterna, y yo miré alrededor, y pensé, bueno, y ahí estaba, exactamente, en frente de mí, y había un piso viejo, de madera, y ahí estaba, en frente de mí, y había ahí, en la esquina, una pequeña estufa, con forma de tambor, que le habían arrancado, la parte de arriba, y aquí, estaba una luz, en el piso, y yo pensé, bien, ¿de dónde es eso? Bueno, eso no podría venir, yo miré alrededor, y aquí estaba sobre mí, esta misma luz, ahí arriba de mí, reposando, ahí de esa manera, girando como fuego, como de color esmeralda, haciendo, así arriba, de esa manera, y yo miré a eso, y yo pensé, ¿qué es eso? Ahora, eso me asustó, y yo oí, a alguien que venía, venía caminando, solo que estaba descalzo, y yo vi el pie, de un hombre que entraba, todo el cuarto, estaba oscuro, menos allí, donde estaba brillando, y yo vi el pie, de un hombre entrando, y cuando él entró, en el cuarto, se acercó, él era un hombre, como de, me parecía, que pesaba cerca, de 200 libras, él tenía sus manos, cruzadas así, ahora, yo lo había visto, en un torbellino, yo lo había oído, hablar conmigo, y lo había visto, en la forma de una luz, pero, era la primera vez, que yo había visto, la imagen, caminó hacia mí, muy cerca, bueno, honestamente amigos, yo, yo pensé, que mi corazón, me iba a fallar, yo, solo imagínense, póngase usted ahí, eso lo haría sentirse, de la misma manera, usted quizás, va más adelante, en el camino, que yo, quizás, ha sido un cristiano, por más tiempo, pero eso, lo haría sentirse, de esa manera, porque, después de cientos, y cientos, de visitaciones, me paraliza, cuando él se acerca, a veces, aún me hace, yo casi, me desmayo, estando tan débil, en muchas ocasiones, cuando dejo la plataforma, si me quedo demasiado tiempo, yo me desmayo, ellos han tenido que llevarme, a pasear, por horas, sin yo darme cuenta, donde estaba, y yo no puedo explicarlo, y le hablo aquí, en la Biblia, y eso, lo explicará, lo que es, la escritura, así lo dice, así que yo estaba ahí, sentado, mirándolo a él, yo, yo más o menos, tenía mi mano, arriba así, y él me estaba mirando, directamente, muy amablemente, pero él tenía una voz, muy grave, y él dijo, no temas, yo soy enviado, de la presencia, del Dios Todopoderoso, y cuando él habló, esa voz, esa era la misma voz, que me habló, cuando yo tenía dos años de edad, y por toda la vida, yo sabía, que era él, y yo pensé, ahora, y escuchen, ahora escuchen la conversación, yo la citaré, lo mejor que pueda recordarla, palabra por palabra, porque yo apenas me acuerdo, él, yo dije, lo miré a él, de esta manera, él dijo, no temas, muy apaciblemente, dijo, yo soy enviado, de la presencia, del Dios Todopoderoso, para decirte, que tu nacimiento peculiar, ustedes ya saben, como fue mi nacimiento, era la misma luz, que se posó, sobre mí, cuando nací, y él dijo así, tu nacimiento peculiar, y tu vida tan mal entendida, han sido, para indicar, que tú vas a ir, a todo el mundo, y vas a orar, por los enfermos, y dijo, y a pesar de lo que ellos tengan, y él señaló, Dios, quien es mi juez, sabe, que él señaló, cáncer, dijo, nada, si tú logras, que la gente te crea, y eres sincero, cuando tú ores, nada impedirá, tus oraciones, ni siquiera el cáncer, ven, si tú logras, que la gente te crea, y yo me di cuenta, que no era mi enemigo, él era mi amigo, y, yo no sabía, si, si yo me estaba muriendo, o que era lo que estaba sucediendo, cuando él venía, hacia mí, de esa manera, y yo dije, bueno señor, le dije, yo soy, que sabía yo, acerca de sanidades, y esas cosas, y de esos dones, y le dije, bueno señor, yo soy un, yo, yo soy un hombre pobre, y yo dije, yo estoy entre mi gente, yo, yo habito con mi gente, que es pobre, yo no soy educado, y yo dije, y yo, yo, yo no pudiera, ellos no, ellos no me entenderían, yo dije, ellos, ellos no, ellos no me oirían, y él dijo, como al profeta Moisés, le fueron dados dos dones, señales, mejor dicho, para vindicar su ministerio, así a ti, se te darán dos, así también a ti, te han sido dados, dos dones, para vindicar tu ministerio, él dijo, uno de ellos será, que tú tomarás de la mano, a la persona, por la cual tú estarás orando, con tu mano izquierda, le tomarás su derecha, y dijo, entonces, permanece quieto, y eso tendrá, habrá un efecto físico, que sucederá en tu cuerpo, y dijo, entonces tú ora, y si eso te deja, es que la enfermedad, se ha ido de la gente, y si no se va, solo pide una bendición, y que sigan su camino, bueno, yo dije, señor, yo tengo temor, de que ellos no me recibirán, él dijo, y la siguiente cosa será, si ellos no escuchan eso, entonces sí, escucharán esto, dijo, entonces acontecerá, que tú sabrás, los secretos más íntimos, de su corazón, dijo, a esto, ellos pondrán atención, bueno, yo le dije, señor, por eso es que, estoy aquí, en esta noche, a mí se me ha dicho, por los clérigos, que esas cosas, que me han estado viniendo, estaban mal, él dijo, tú naciste en este mundo, para ese propósito, ven, dones y llamamientos, son sin arrepentimiento, él dijo, tú naciste en este mundo, para ese propósito, y yo dije, bueno señor, yo dije, eso es lo que, los clérigos me dijeron, que eso era del, del espíritu maligno, y yo dije, ellos, por eso es que, yo estoy aquí orando, y aquí está, lo que él, me citó, él me relató, a mí, la venida del señor Jesús, en la primera ocasión, y yo dije, lo extraño era, amigos, bueno, yo me detendré aquí, solo por un minuto, regresemos, lo que más me atemorizaba, era, que cada vez, que yo me topaba, con un adivino, ellos reconocían, que algo, había sucedido, y eso hacía, que eso casi me mataba, por ejemplo, un día, mis primos y yo, íbamos pasando, por el terreno, de un carnaval, y nosotros, sólo éramos unos muchachos, caminando por ahí, así que ahí estaba, una divina, sentada ahí afuera, de una de esas carpas, una señorita, una señorita, de apariencia agradable, ella estaba sentada ahí, y todos nosotros, íbamos pasando por ahí, ella dijo, oye tú, ven aquí un minuto, y nosotros tres, nos volteamos, y ella dijo, tú, el del suéter radiado, ese era yo, y yo dije, sí señorita, yo pensaba, que quizás ella quería, que yo le trajera, una Coca-Cola, o alguna otra cosa, como esa, y ella, era una, una mujer joven, quizás en sus veinte, o algo así, estaba ahí sentada, y me acerqué, le dije, sí señorita, le pudiera ayudar en algo, y ella dijo, oye, ¿sabías tú, que hay una, una luz que te sigue? Tú naciste, bajo cierta señal, yo dije, ¿qué quiere usted decir? Ella dijo, bueno, tú naciste, bajo cierta señal, hay una luz que te sigue, tú naciste, para un llamamiento divino, yo dije, apártate de aquí mujer, yo seguí mi camino, porque mi mamá, siempre me decía, que esas cosas eran del diablo, ella estaba correcta, así que yo, eso me atemorizó, y un día, cuando yo era un guardabosques, yo me transportaba, hacia allá, en autobús, y yo tomé el autobús, parecía que yo siempre, estaba tratando con espíritus, yo estaba parado allí, y un marinero, estaba parado detrás de mí, y yo iba hacia allá, a patrullar, y yo iba allá, al bosque de Henryville, iba en el autobús, y yo sentía algo raro, yo miré alrededor, y ahí estaba una, una mujer enorme, de gran peso, sentada allí, finamente vestida, y ella dijo, ¿cómo estás? dije, ¿cómo está usted? yo pensé, que era solo una mujer, usted sabe, hablando, así que yo seguí, ella dijo, me gustaría hablar contigo, un momento, yo dije, sí señora, y me volteé, ella dijo, ¿sabías tú, que tú naciste bajo una señal? yo pensé, esta es otra de esas mujeres raras, yo solo seguí mirando, hacia afuera, y yo ya no dije, una sola palabra, solo seguí, ella dijo, ¿pudiera hablar contigo, por un minuto? yo seguí, ella dijo, no te portes así, yo seguí mirando, hacia adelante, yo pensé, ese no es el comportamiento, de un caballero, ella dijo, me gustaría hablar contigo, solo un momento, yo solo seguí, mirando hacia adelante, y yo no le prestaba, nada de atención, al momento, yo pensé, yo creo que voy a ver, si ella, dice como las demás, yo me volteé, y pensé, oh hermano, eso me sacudió, lo sé, porque no me gustaba pensar así, me volteé, ella dijo, sería mejor que yo me explique, ella dijo, yo soy una astróloga, yo dije, yo pensé que usted era algo así, ella dijo, yo voy de camino a Chicago, a ver a mi muchacho, que es un ministro bautista, yo dije, sí señora, ella dijo, ¿te ha dicho alguien alguna vez, que naciste bajo una señal? yo dije, no señora, ahora, ahí yo le mentí, ven, y yo dije, solo quería ver lo que ella iba a decir, y ella dijo, yo dije, no señora, y ella dijo, no, nunca te lo han dicho los ministros, yo dije, yo no tengo nada que ver con ministros, y ella dijo, ajá, y yo dije, ella, ella me dijo, yo dije, bueno, ella dijo, si yo te digo exactamente cuándo naciste, ¿me creerías? yo dije, no señora, y ella dijo, bueno, yo te puedo decir cuándo naciste, yo dije, yo no lo creo, y ella dijo, tú naciste el 6 de abril, de 1909, a las 5 en punto de la mañana, yo dije, eso es correcto, yo dije, ¿cómo sabe usted eso? yo le dije, dígale a este marinero cuándo nació él, dijo, no puedo, yo dije, ¿por qué? ¿cómo lo sabe usted? dijo, mire señor, y ella dijo, cuando empezó a hablar acerca de esta astronomía, y ella dijo, cada tantos años, dijo, ¿tú te acuerdas cuando la estrella de la mañana vino, y guió a los hombres sabios a Jesucristo? yo me detuve un poco, ustedes saben, y yo dije, bueno, yo no sé nada acerca de religión, y ella dijo, bien, ¿tú has oído acerca de los hombres sabios que vinieron a ver a Jesús? yo dije, sí, y ella dijo, bueno, ¿qué eran esos hombres sabios? oh, yo dije, ellos solamente eran hombres sabios, es todo lo que yo sé, ella dijo, bueno, ¿qué es un hombre sabio? ella dijo, la misma cosa que soy yo, un astróloga, los llaman magos, y ella dijo, tú sabes, antes que Dios haga algo en la tierra, él siempre lo declara en el cielo, y luego en la tierra, yo dije, yo no sé, y ella, ella dijo, bueno, ella nombró dos o tres, dos, tres estrellas, como Marte, Júpiter, y Venus, no eran estas, pero ella dijo, ellas cruzaron sus rutas, y se juntaron y formaron, dijo, habían tres hombres sabios, que vinieron a ver al Señor Jesús, y uno era del linaje de Cam, el otro de Zen, y el otro de Jafé, y dijo, cuando ellos se juntaron en Belén, las tres estrellas, que ellos venían, cada persona en la tierra, dijo, tiene algo que ver con las estrellas, dijo, pregúntale a ese marinero, qué pasa cuando sale la luna, y salen los planetas, la marea sube y baja, de acuerdo a eso, le dije, yo no tengo que preguntarle eso a él, yo sé eso, y ella dijo, bueno, tu nacimiento está relacionado con las estrellas, y yo dije, bueno, eso yo no lo sé, y ella dijo, ahora, esos tres hombres sabios vinieron, y dijo, cuando esas tres estrellas, cuando ellas, ellos vinieron de diferentes direcciones, y se encontraron en Belén, y ellos dijeron, que averiguaron y consultaron, y uno era del linaje de Cam, Sem y Jafet, los tres hijos de Noé, y ella dijo, entonces ellos vinieron, y adoraron al Señor Jesucristo, y dijo, cuando ellos partieron, dijo, ellos trajeron regalos, y se los ofrecieron, y dijo, Jesucristo dijo en su ministerio, que cuando este evangelio, haya sido predicado por todo el mundo, al pueblo de Cam, Sem y Jafet, entonces, él vendría otra vez, y ella dijo, ahora, esos planetas, esos planetas celestiales, mientras se van moviendo, dijo, ellos están separados, desde entonces, no se han conocido en la tierra, pero, dijo, cada tantos cientos de años, ellos cruzan su ciclo, así, si hubiera un astrónomo aquí, quizás, él sepa, lo que ella estaba hablando, porque yo no, así que cuando ella estaba hablando, dijo, ellos se cruzan, de esta manera, y dijo, en conmemoración, del don más grande, que se ha dado, a la raza humana, cuando Dios dio, a su hijo, cuando estos planetas, se alinean, otra vez, pues, dijo, él envía, otro don, a la tierra, y dijo, tú naciste, en el cruce de ese tiempo, y dijo, por esa razón, yo lo sabía, bien, entonces yo dije, señora, en primer lugar, yo no creo nada, acerca de eso, yo no soy religioso, y yo no quiero ir más, acerca de eso, yo me fui, así que le corté, la conversación rápido, y me fui, y cada vez, cuando yo me encontraba, con uno de ellos, siempre era así, yo pensé, ¿por qué esos diablos, hacen eso? y luego los predicadores, diciendo, eso es del diablo, eso es del diablo, me hicieron creerlo, y luego esa noche, allá, cuando yo, cuando él se refirió a eso, yo le pregunté, bien, ¿por qué es que todos esos médiums, y cosas como esas, y esas gentes poseídas, por el diablo, siempre me dicen eso, y los clérigos, mis hermanos, me dicen que eso es del espíritu maligno, ahora escuchen, a lo que él dijo, este, quien está ahí, en la fotografía, él dijo, así como fue entonces, así es hoy, él, empezó a relatarme, que cuando el ministerio, de nuestro señor Jesucristo, empezó a manifestarse, los ministros, dijeron, que él era Belzebú, el diablo, pero los demonios, decían que él, era el hijo de Dios, el santo de Israel, demonios, y mira a Pablo y Bernabé, cuando estaban allá predicando, los ministros decían, estos hombres trastornan al mundo entero, ellos son malos, ellos son, ellos son el diablo, y una pequeña adivina, afuera en la calle, reconoció, que Pablo y Bernabé, eran hombres de Dios, dijo, ellos son hombres de Dios, que nos hablan del camino de vida, ¿es correcto eso? Espiritistas, y adivinos, gente poseída del demonio, pero nosotros, nos concentramos tanto, con teología, hasta que no sabemos nada, acerca del espíritu, espero que ustedes, me amen después de esto, pero eso es lo que es, yo me refiero, a pentecostales, también, eso es verdad, el brincar, y el danzar, no significa, que usted conoce algo, acerca del espíritu, es un contacto personal, cara a cara, eso es lo que usted necesita, esa es la clase de iglesia, que Dios está a punto, de levantar, eso es correcto, cuando ellos se junten, en unidad, y poder, en el espíritu, y él se refirió a eso, y él me dijo, cómo es que el ministerio, había malentendido esto, y me aseguró, que el ministerio, lo había malentendido, y cuando él me dijo, todo acerca de esto, y cómo era que Jesús, yo dije, bueno, qué de esto, de estas cosas, que me suceden a mí, y ven ustedes, él dijo, eso se multiplicará, y aumentará, y aumentará, y él me mencionó esto, diciéndome cómo lo hizo Jesús, cómo es que él vino, y estaba poseído, con un poder, que podía predecir cosas, y decirle a la mujer, junto al pozo, afirmaba, que no era un sanador, pero diciendo, que hacía esas cosas, solo como el padre, se lo mostraba, yo dije, bueno, qué clase de espíritu, sería ese, él dijo, ese era el espíritu santo, entonces, ahí algo sucedió, dentro de mí, y me di cuenta, que la misma cosa, a la que yo, le había dado la espalda, era por lo cual, Dios me había traído aquí, y yo me di cuenta, que eso era igual, a esos fariseos, en aquellos días, ellos me habían mal interpretado, la escritura, así que de ahí en adelante, yo tomé mi propia interpretación, de ello, lo que decía, el espíritu santo, yo le dije a él, yo iré, él dijo, yo seré contigo, y el ángel, entró otra vez, en la luz, que comenzó a dar vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, dio vueltas en sus pies, así, subió en la luz, y se salió del edificio, me fui a casa, con una persona nueva, caminé a la iglesia, y le conté eso a la gente, eso fue, un domingo en la noche, y el miércoles en la noche, trajeron ahí, a una mujer, a una de las enfermeras, de la clínica Mayo, muriéndose con cáncer, solo era una sombra, cuando yo me acerqué, para ayudarla, me vino una visión, ante ella, mostrándola otra vez, como enfermera, y a ella, la tienen en la lista, de Louisville, ha estado muerta, por años, ahí está ella, ahora en Jeffersonville, como enfermera, ha sido enfermera, por años, porque yo miré allí, y vi esa visión, me volteé, casi sin saber, lo que estaba haciendo, parado ahí, temblé, cuando ellos primero, trajeron ese caso, y la acostaron ahí, y las enfermeras, y demás, estaban paradas, y ella estaba acostada ahí, y su cara estaba toda, demacrada, con sus ojos hundidos, Margie Morgan, si ustedes quieren escribirle a ella, es a la avenida, Noblo, 411, Jeffersonville, Indiana, o escriban al hospital, Clark, del contado, Jeffersonville, Indiana, permitan que ella, les dé el testimonio, y yo la miré, y ese primer caso, al verla levantarse, ahí vino una visión, yo vi a esa mujer, como enfermera, otra vez, caminando, sana, y fuerte, y saludable, yo dije, así dice el señor, tú guiarás, y no morirás, su esposo, era un hombre de posición elevada, en las cosas del mundo, me miró a mí de esa manera, yo le dije, señor, no tema usted, su esposa vivirá, él me llamó, hacia afuera, dijo, nombró como dos o tres doctores, dijo, los conoce usted, le dije, sí, pues, dijo, yo he jugado golf, con él, él dijo, el cáncer, se ha envuelto alrededor, de sus intestinos, ni siquiera la podemos lavar con enema, le dije, a mí no me interesa lo que ella tiene, algo aquí adentro, yo vi una visión, y ese hombre que me dijo, que dijo lo que yo viera, que lo dijera, y que así sucedería, y él me lo dijo, y yo lo creo, gloria a Dios, pocos días después, ella estaba lavando su ropa, haciendo de todo, ella ahora pesa como 165 libras, está en perfecta salud, y entonces cuando yo acepté, de allí comenzó, entonces Robert Daugherty, me llamó, y allí siguió, fue a través de Texas, y alrededor del mundo, y una noche, como la cuarta o quinta vez que salí, yo no podía entender, en el hablar en lenguas y demás, yo creía en el bautismo del Espíritu Santo, creía que la gente podía hablar en lenguas, y una noche cuando yo iba saliendo a la, en una catedral, en San Antonio, Texas, entrando allí, un hombrecito, sentado allí, empezó a hablar en lenguas, como el disparo de una escopeta, o de una ametralladora, rápidamente, muy atrás, allá muy atrás, un joven se levantó, y dijo, así dice el Señor, el hombre que está caminando, hacia la plataforma, va avanzando, con un ministerio, que fue ordenado, por el Dios Todopoderoso, y así como Juan el Bautista, fue enviado como el primer precursor, de la venida de Jesucristo, así él tiene un mensaje, que causará la segunda venida, del Señor Jesucristo, yo sentía como que me hundía, en mis zapatos, yo miré, y le dije, ¿conoce usted a ese hombre? él dijo, no señor, yo dije, ¿lo conoce a él? él dijo, no señor, yo dije, ¿me conoce a mí? él dijo, no señor, yo dije, ¿qué está haciendo aquí? él dijo, yo lo leí en el periódico, y generalmente, esa era la primera noche, de la reunión, yo miré hacia allá, y dije, ¿cómo vino aquí? dijo, alguien de mi gente, me dijo que usted, iba a estar aquí, un sanador divino, y yo vine, yo dije, ¿qué? ¿no se conocen el uno al otro? dijo, no, oh vaya, allí yo vi, que el mismo poder, del Espíritu Santo, cuando en un tiempo atrás, yo había pensado, que estaba equivocado, y yo supe, que yo, este mismo ángel de Dios, estaba asociado, con esa gente, que tenía esas cosas, aunque ellos, le habían mezclado, mucho, y habían metido, mucha Babilonia en ello, pero ahí había, un artículo genuino, era Cristo, y yo vi, que eso, eso era verdad, oh los años pasaron, y en las reuniones, la gente veía, visiones y demás, en una ocasión, un fotógrafo, lo captó, en una fotografía, cuando yo estaba parado, en algún lugar, en Arkansas, creo que era, en una reunión, como esta, el auditorio, era como este, y yo estaba parado, tratando de explicarlo, la gente supo, ellos se sentaban, y escuchaban, metodistas, bautistas, presbiterianos, y demás, y entonces, de pronto yo miré, y entrando por la puerta, ahí venía, emitiendo ese sonido, yo dije, ya no tendré que hablar más, porque ahí viene eso, ahora mismo, y se movió, hacia arriba, y la gente, empezó a gritar, vino hacia donde yo estaba, y se asentó, alrededor de mí, en cuanto empezó, a asentarse, un ministro, corrió y dijo, miren, yo veo eso, y eso, lo dejó a él, tan ciego, como, como pudiese serlo, y se fue, tambaleando, hacia atrás, usted puede ver su fotografía, ahí en el libro, y verlo como retrocedió, hacia atrás, con su cabeza, hacia abajo, así, usted puede ver su fotografía, y, ahí se asentó, solo el fotógrafo, del periódico, lo captó, en esa ocasión, pero el señor, no estaba listo, y una noche, en Houston, Texas, cuando, oh, miles y miles de gente, habíamos tenido, como 800, o más de 8000, en el, como se llama, en el salón de conciertos, y nos cambiamos, al gran coliseo, San Houston, y allí, en ese debate, esa noche, cuando un predicador bautista dijo, dijo que yo no era, nada más, que un hipócrita bajo, y un impostor, un impostor religioso, y que me debieran, correr de la ciudad, y que él, es el que, lo debiera de hacer, el hermano, Bosworth dijo, hermano Branham, permitirá que algo así suceda, desafíelo, yo dije, no señor, yo no creo en discutir, el evangelio, no fue hecho para discutir, fue hecho para vivir, yo dije, no importa, como lo convenza usted, él va a seguir, de la misma manera, yo dije, él, eso no lo cambiará, a él en nada, si Dios no puede hablar, a su corazón, como puedo hacerlo yo, al siguiente día, se publicó, eso enseña de que están hechos, en la crónica de Houston, decía, enseña de que están hechos, tienen miedo a defender, lo que están predicando, el anciano hermano, Bosworth, vino conmigo, estando él, en ese entonces, en sus 70, un hermano anciano, y amoroso, puso su brazo, alrededor de mí, dijo, hermano Branham, dijo él, quiere decir, que usted no va a aceptar, ese desafío, yo dije, no hermano Bosworth, no señor, yo no voy a aceptar, ese desafío, yo dije, eso no beneficiaría en nada, yo dije, solo causa discusión, cuando dejamos la plataforma, yo dije, yo estoy en una campaña, y yo no quiero echar a perder todo, yo dije, solo deje lo que siga adelante, yo dije, eso es todo, él solo está haciendo ruido, yo dije, ya los hemos tenido antes, y no beneficia en nada, el hablar con ellos, yo dije, ellos se van a ir después, aferrándose a su posición, yo dije, si ellos alguna vez, reciben el conocimiento, de la verdad, y después ellos no lo reciben, la Biblia dice, que ellos han cruzado, la línea de separación, y que nunca serán perdonados, en este mundo, o en el venidero, ellos a esto, lo llaman, del diablo, y ellos no lo pueden evitar, ellos están poseídos, por un espíritu religioso, el cual es el diablo, ¿cuánto saben que eso es la verdad? que un espíritu diabólico, es religioso, si señor, tan fundamentales, como lo pueden ser, y así que, eso no le sonó muy bien, cuando yo dije, fundamental, pero eso es la verdad, teniendo una forma de piedad, y negando el poder de ella, eso es correcto, señales y maravillas, es lo que le indica a Dios, siempre, y él dijo que sucedería lo mismo, en los últimos días, y noten, el anciano hermano Bosworth, yo, él iba a venir conmigo, y él estaba un poco cansado, él regresó de Japón, él iba a estar aquí, él va a estar en Lubbock, conmigo, y él estaba, él tenía un pequeño y mal resbriado, resbriado, así que él no pudo venir, esta vez, él y su esposo, y así que él, todos pensaron, que se parecía a Caleb, él se paró allí, y dijo, bueno hermano Brana, con esa mirada, muy respetable, ustedes saben, él dijo, permítame hacerlo, y dijo, si usted no lo quiere hacer, yo dije, oh hermano Bosworth, yo, yo no quiero que lo haga, usted estará discutiendo, él dijo, ahí no habrá, una sola palabra de discusión, ahora, un poco antes de terminar, escuchen a esto, él fue allá, yo le dije, si usted no se pone a discutir, muy bien, dijo, yo prometo no discutir, alrededor de 30 mil personas, se reunieron en ese auditorio, esa noche, el hermano Wood, sentado aquí, estaba presente en ese tiempo, y estaba sentado en ese auditorio, y yo, mi muchacho dijo, o mi esposa dijo, tú no vas a ir a esa reunión, yo dije, no, no, yo no iría allá, a oírlos discutir, no señor, yo no iría allá, a escuchar eso, cuando se hizo noche, algo dijo, ve allá, yo tomé un taxi, mi hermano, mi esposa, y mis hijos, nosotros fuimos, y yo me subí, al balcón número 30, allá muy arriba, y me senté, el anciano hermano Bosworth, salió ahí, así como un viejo diplomático, ustedes saben, él había copiado algunas, él tenía 600 promesas diferentes, sacadas de la Biblia, copiadas ahí, él dijo, ahora, doctor B, si usted sube aquí, y toma una de estas promesas, y prueba lo contrario, por la Biblia, cada una de estas promesas, están en la Biblia, son pertinentes a Jesucristo, sanando a los enfermos, en este día, si usted puede tomar una de estas promesas, y por la Biblia, contradecirla con la Biblia, yo me sentaré, le daré un apretón de mano, y diré, usted está correcto, él dijo, yo me encargaré de eso, cuando suba ahí, él quería ser el último, para burlarse del hermano Bosworth, así que el hermano Bosworth dijo, bueno hermano Best, yo le voy a preguntar una, y si usted me responde, sí o no, dijo, nosotros concluiremos el debate, ahora mismo, él dijo, él dijo, yo me encargaré de eso, le preguntó al mediador, si le podía hacer la pregunta, dijo, sí, él dijo, hermano Best, los nombres de redención de Jehová, se aplican a Jesús, sí o no, eso lo concluyó, eso fue todo, yo les digo, sentí algo fluyendo a través de mí, ni yo mismo había pensado en eso, ven, y yo pensé, oh señor, él no puede responder, y eso lo ató, él dijo, bueno, doctor Best, yo estoy, yo estoy alarmado, él dijo, yo me encargaré de eso, dijo, yo estoy alarmado, que usted no pueda responder, a mi pregunta más débil, él estaba tan fresco, como un pepino, y él sabía, dónde estaba parado, así que entonces, se sentó ahí, con esa escritura, dijo, toma esos 30 minutos, yo voy a responder después de eso, y el anciano hermano Bosworth, sentado ahí, y tomó esa escritura, y lo ató a ese hombre, de tal manera, que su rostro se puso tan rojo, que se hubiera podido, encender un serillo de él, él se levantó de ahí, enojado, y tiró los papeles, por todo el piso, llegó ahí, y predicó un buen sermón, Campbellita, yo era un bautista, yo sé lo que ellos creen, él nunca, él estaba predicando, sobre la resurrección, cuando esto mortal, sea absorbido, por inmortalidad, entonces tendremos sanidad divina, oh hermano, ¿para qué necesitaremos sanidad divina, siendo ya inmortales, cuando esto mortal, se vista de inmortalidad, la resurrección de los muertos, él aún dudaba, el milagro, que Jesús hizo con Lázaro, dijo, él murió otra vez, y eso solo era, una cosa temporal, ven, y cuando él hubo terminado con eso, él dijo, traigan a ese sanador divino, y déjenme verlo obrar, entonces hubo un poco de confusión, el hermano Bosworth dijo, yo estoy sorprendido de usted, hermano Best, pues no ha respondido, a una sola pregunta, que yo le hice, y entonces se puso muy frenético, él dijo, traigan a ese sanador divino, aquí, y déjenme verlo obrar, dijo, hermano Best, ¿cree usted, en personas siendo salvas? él dijo, él dijo, quisiera usted, ser llamado, un salvador divino, dijo, ciertamente que no, ni, el que usted, predicara la salvación del alma, eso no lo haría usted, un salvador divino, él dijo, bueno, seguramente que no, dijo, tampoco eso hace al hermano Branham, un sanador divino, por predicar sanidad divina para el cuerpo, él no es sanador divino, él solo dirige a la gente a Jesucristo, y él dijo, tráiganlo aquí, déjenme verlo obrar, déjenme ver a la gente de aquí a un año, y yo le diré, si yo lo voy a creer o no, el hermano Bosworth dijo, hermano Best, eso suena como otro caso como en el Calvario, bájate de la cruz, y te creeremos, ven, y así que, oh hermano, él verdaderamente explotó, él dijo, déjenme verlo obrar, déjenme verlo obrar, los mediadores lo hicieron que se sentara, él se fue a un lado, y ahí estaba parado un predicador pentecostal, y le dio una bofetada que lo aventó hasta el otro lado de la plataforma, así que entonces lo detuvieron, así que el hermano Bosworth dijo, un momento, un momento, no, no, así que los mediadores lo hicieron sentarse, Raymond Ritchie se levantó, dijo, ¿es esta la actitud de la convención bautista del sur? dijo, ustedes ministros bautistas, ¿envió la convención bautista del sur a este hombre aquí, o vino por su propia cuenta? ellos no contestaron, él dijo, yo les pregunto, y los conocía a cada uno, ellos dijeron, él vino por su propia cuenta, porque yo sé que los bautistas también creen en sanidad divina, entonces él dijo, él vino por su propia cuenta, así que, esto es lo que sucedió, entonces el hermano Bosworth dijo, yo sé que el hermano Branham está aquí en la reunión, si él quiere venir y despedir a la audiencia, muy bien, entonces Howard me dijo, tú quédate quieto, yo le dije, yo estoy quieto, y en ese momento, algo empezó a remolinear alrededor, yo supe que era el ángel del señor, dijo, levántate, como 500 personas juntaron sus manos así, formando un pasillo, y llegué a la plataforma, yo dije, amigos, yo no soy un sanador divino, yo soy su hermano, yo dije, hermano B, sin, o hermano B, dije, sin faltarle el respecto a usted, mi hermano, de ninguna manera, usted tiene derecho a sus convicciones, también yo, yo dije, por supuesto, usted ha visto que no puede probar eso, su punto, por el hermano Bosworth, tampoco lo pudiera probar con cualquiera que esté bien instruido en la Biblia, que sabe esas cosas, y yo dije, y con respecto a sanar a la gente, yo no los puedo sanar, hermano B, pero yo estoy aquí cada noche, si usted quiere ver al señor obrar milagros, venga, él lo hace cada noche, y él dijo, a mí me gustaría verlos sanar a alguien, y que yo los vea, usted pudiera hiptonizarlos con su hipnotismo, pero, dijo, a mí me gustaría verlos de aquí a un año, yo dije, bueno, usted tiene derecho de examinarlos, hermano B, él dijo, solo ustedes, los aleluyas, cabezas duras, creen en cosas como esas, los bautistas no creen en tal tontería, el hermano Bosworth dijo, un momento, dijo, ¿cuántas personas hay aquí, que han estado en estas dos semanas de reuniones aquí, que son miembros fieles, de estas finas iglesias bautistas aquí en Houston, que pueden probar que ustedes han sido sanados, por el Dios Todopoderoso, mientras el hermano Branham ha estado aquí, y más de 300 personas se pusieron de pie, dijo, ¿qué acerca de esto? dijo, ellos no son bautistas, dijo, cualquiera puede testificar cualquier cosa, eso todavía no lo hace la verdad, dijo, la palabra de Dios dice que es la verdad, y usted no puede refutar eso, y la gente dice que está correcto, y usted no puede desmentir eso, así que, ¿qué va a hacer usted al respecto? ven, de esa manera, yo dije, hermano B, yo solo digo lo que es verdad, y si yo soy verdadero, Dios está obligado a respaldar la verdad, dije, si él no, si él no respalda la verdad, entonces él no es Dios, y yo dije, yo no sano a la gente, yo nací con un don para ver cosas, verlas acontecer, dije, yo sé que soy malentendido, pero yo no puedo hacer más que cumplir con la convicción de mi corazón, yo dije, yo creo que Jesucristo se levantó de los muertos, y si es el Espíritu el que viene y muestra las visiones y demás, si eso es cuestionado, venga y dése cuenta, yo dije, eso es todo, pero dije, pero en cuanto a mí, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, y yo dije, si yo digo la verdad, Dios está obligado conmigo para testificar que eso es la verdad, y en ese momento, algo vino, ahí venía él descendiendo, y la asociación americana de fotógrafos, los estudios Douglas de Houston, Texas, tenían una gran cámara colocada ahí, se les había prohibido tomar fotografías, tomaron la fotografía, cuando ellos estaban ahí para tomar fotografías del señor Bess, y él dijo, antes que yo fuera ahí, esperen un minuto, me deben tomar seis retratos, él dijo, aquí, tomen mi fotografía ahora, y él puso su dedo debajo de la nariz, de ese hombre santo, en esta forma, ahora tomen mi fotografía, y ellos lo hicieron, luego empuñó su mano, e hizo lo mismo, y dijo, ahora tomen mi fotografía, y ellos la tomaron, así, entonces él lo hizo así, para posar para su fotografía, él dijo así, ustedes verán esto en mi revista, el hermano Bess se paró allí, y nunca dijo nada, entonces ellos tomaron la fotografía de esto, en el camino a casa esa noche, un muchacho católico la tomó, él le dijo a este otro muchacho, él le dijo, ¿qué piensas tú acerca de eso? y él dijo, yo sé que yo lo he criticado a él, ese bocio que se desapareció de la garganta de esa mujer, yo dije que él la hiptonizó a ella, yo pude haber estado equivocado en eso, dijo, ¿qué piensas tú acerca de esa fotografía? yo no sé, ellos la pusieron en el ácido, aquí está su fotografía, ustedes pueden preguntarle a él si lo desean, ellos se fueron a casa, él se sentó ahí, y se fumó un cigarrillo, entró y extrajo una del hermano Bosworth, salió negativa, extrajo dos, tres, cuatro, cinco, seis, y cada una de ellas estaba en blanco, Dios no iba a permitir la fotografía de su santo anciano parado ahí, con ese hipócrita, con su nariz o su mano, que sacudiera su puño debajo de su nariz así, él no lo iba a permitir, extrajeron la siguiente, y ahí estaba, ellos dijeron que el hombre tuvo un ataque del corazón esa noche, y ellos enviaron este negativo a Washington D.C., fue patentado y lo regresaron, y George G. Lessie, el jefe de huellas digitales y documentos y demás del FBI, uno de los mejores de todo el mundo, fue traído ahí por dos días, para que examinara la cámara, las luces y todo lo demás, y cuando nosotros venimos esa tarde, él dijo, Reverend Obrana, yo también he sido uno de sus críticos, él dijo, y yo dije que era psicología, que alguien había dicho que había visto esas luces, y cosas como esas, y dijo, usted sabe, el hipócrita solía decir que, él quiso decir el incrédulo, esos cuadros que hay con ese halo alrededor de Cristo, y alrededor de los santos, él dijo, que eso simplemente era psicología, pero dijo, Reverend Obrana, el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología, la luz le pegó al ente, o pegó en el negativo, y ahí estaba, y él dijo, yo la sometí de nuevo a ellos, él dijo, oh señor, ¿sabe usted lo que eso vale? Y yo dije, para mí no, hermano, no para mí, y así que él dijo, por supuesto, eso nunca tendrá efecto mientras uno esté vivo, pero algún día, si la civilización sigue, y la cristiandad permanece, algo acontecerá con respecto a esto, así que amigos, en esta noche, y esta es nuestra última reunión en esta tierra, ustedes y yo nos hemos sentado en la presencia del Dios Todopoderoso, mi testimonio es verdadero, muchas, muchas cosas, se necesitarían volúmenes de libros para escribirlas, pero yo quiero que ustedes sepan, ¿cuántos hay aquí en realidad, sin la fotografía, han visto la luz misma pararse alrededor en donde yo he estado predicando? Levanten sus manos por todo el edificio, todos los que la han visto, como ocho o diez manos de los que están sentados aquí, usted dice, ¿pudieran, pudieran ellos verla y yo no verla? Sí señor, esa estrella que los hombres sabios iban siguiendo, pasó sobre todo observatorio, y nadie la vio sino ellos, ellos fueron los únicos que la vieron, Elías estaba parado ahí, viendo todos esos carros de fuego, y todo lo demás, y Elías se miró alrededor, y él no los pudo ver en ningún lugar, Dios dijo, abre sus ojos para que él pueda ver, y entonces él las pudo ver, ven, pero él era un buen muchacho, parado ahí, viendo alrededor, pero él no los podía ver, seguro, es dado para que algunos vean, y otros no, y eso es verdad, pero ahora ustedes que nunca la han visto, que nunca la han visto, y ustedes que la han visto con su ojo natural, y nunca han visto la fotografía, sin embargo, los que ven la fotografía, tienen una prueba mayor, que ustedes que la han visto con su ojo natural, porque ustedes con su ojo natural, pudieran estar equivocados, pudiera haber sido una ilusión óptica, ¿es correcto eso? Pero esa no es una ilusión óptica, esa es la verdad, porque la investigación científica, ha probado que es la verdad, así que el Señor Jesús, ha hecho esto, usted dirá, entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué es eso, hermano Branham? Yo creo que es la misma columna de fuego, que guió a los hijos de Israel, de Egipto, a Palestina, yo creo que es el mismo ángel de luz, que vino a la, a la cárcel, y vino a San Pedro, y lo tocó, y fue, y le abrió la puerta, y lo sacó afuera a la luz, y yo creo que es Jesucristo, el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, amén, Él es el mismo Jesús hoy, como lo fue ayer, Él será para siempre el mismo Jesús, y mientras yo estoy hablando de esto, la misma luz, que está en esa fotografía, está en, está parada a no más de dos pies, de donde yo estoy parado ahora mismo, eso es correcto, yo no la puedo ver con mis ojos, pero yo sé que está parada aquí, sé que se está asentando en mí, ahorita mismo, oh, si tan solo ustedes pudieran saber la diferencia, cuando el poder del Dios Todopoderoso, lo toma a uno, y como las cosas se ven diferentes, ese es un reto, para cualquiera, yo no iba a orar por los enfermos, yo iba a hacer un llamamiento, pero la visión está sobre la gente, Dios lo sabe, yo no voy a llamar una línea de oración, los voy a dejar sentados, ¿cuántos de ustedes no tienen tarjeta de oración? déjenme ver su mano, alguien que no tenga una tarjeta de oración, que no tenga una tarjeta de oración, una señora de color sentada aquí, yo vi que usted tenía sus manos levantadas, ¿eso es verdad? solo póngase de pie, para señalarla por un momento, yo no sé, lo que el Espíritu Santo va a decir, pero usted me está mirando muy sinceramente, ¿no tiene una tarjeta de oración? si el Dios Todopoderoso, me revelara cuál es su problema, yo solo estoy haciendo esto para empezar, solo para empezar, cree usted que yo soy, usted sabe que no hay nada, no hay una sola cosa buena en mí, si usted es una mujer casada, yo no soy más que su esposo, yo solo soy un hombre, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él envió su Espíritu Santo, para vindicar estas cosas, si Dios me dijera, ¿qué es lo que usted tiene mal? y usted sabe que no hay manera, de que yo tenga contacto con usted, ¿creerá usted con todo su corazón? Dios le bendiga, entonces su alta presión, presión la ha dejado, eso es lo que usted tenía, ¿no era correcto eso? entonces siéntese, usted solo crea eso una vez, yo reto a cualquiera a creerlo, miren aquí, déjenme decirles algo, Marta, viniendo al Señor Jesús, ese don nunca hubiera operado, sin embargo, el padre ya le había mostrado, a él lo que iba a hacer, eso nunca hubiera operado, pero ella dijo, Señor, yo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, digo, pero aún ahora, yo sé que cualquier cosa, que tú le pidas a Dios, Dios te la dará, él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que creyere en mí, aunque esté muerto vivirá, y cualquiera que vive, y cree en mí, nunca morirá, ¿crees tú esto? escuchen a lo que ella dijo, ella dijo, sí señor, yo he creído, que todo lo que tú has dicho, es la verdad, yo creo que tú eres el hijo de Dios, que habría de venir al mundo, ese fue su acercamiento, con humildad, usted se siente diferente, señora, ¿verdad? sí, eso es correcto, y la damita que está sentada ahí, a su lado, también, también está sufriendo con atritis, y con un problema de mujer, ¿no es correcto eso señora? póngase de pie, solo por un minuto, la damita que tiene el vestido rojo, usted estaba tan cerca, la visión ha venido a usted, atritis, problema de mujer, ¿es correcto eso? y hay algo en su vida, usted tiene, tiene una mirada muy recta, usted tiene mucha preocupación en su vida, mucha perturbación, y ese problema es acerca de su amado, es su esposo, él es un borracho, él no quiere ir a la iglesia, y eso es correcto, levante su mano, Dios le bendiga señora, vaya a su casa, ahora, y reciba su bendición, usted está sana, a su alrededor, hay luz, un hombre sentado ahí, cerca también ahí, usted señor, cree usted, con todo su corazón, usted ha perdido uno de sus sentidos, y ese es el sentido del olfato, ¿no es correcto eso? si es así, mueva su mano, ponga su mano en su boca, así, diga, señor Jesús, yo te creo con todo mi corazón, Dios lo bendiga, vaya ahora, y usted recibirá su sanidad, tenga fe en Dios, ¿qué piensan de esto todos ustedes? allá atrás, ¿creen ustedes? sean reverentes, hay una señora sentada allá atrás, en la esquina, yo veo esa luz sobre ella, esa es la única manera, en que yo puedo saber algo al respecto, esa luz está colgando, esta misma luz está sobre la señora, quizás en un momento, yo pueda ver lo que es, dice Romper, la señora está sufriendo con un, con un problema de corazón, ella me está mirando directamente, y su esposo está sentado a su lado, y su esposo tiene alguna enfermedad, él ha estado enfermo, molesto, enfermo, ¿no es correcto eso señor? levante sus manos, si eso es verdad, eso es correcto, es usted señora, con esa pequeña bufanda ahí, el señor, ¿no es correcto eso? ¿no ha estado usted un poco molesto hoy? usted tiene un malestar en su estómago, el hombre, eso es correcto, ¿tienen ustedes con todo su corazón? ¿ustedes dos? ¿lo aceptan ustedes? señor, le digo a usted también, yo veo, usted con su mano levantada, el hábito de fumar, deje de hacer eso, usted fuma puros, usted no debería de hacer eso, eso lo enferma, ¿no es correcto eso? si así es, mueva su mano así, eso es lo que lo está molestando a usted, es malo para sus nervios, tire eso, esa cosa sucia, y no lo haga ya más, y usted vencerá eso, y todo estará bien, y el problema del corazón de su esposa, la dejará, ¿cree usted eso? ¿no es correcto? yo no lo puedo ver a usted desde aquí, y usted sabe eso, pero usted trae puros en el, en su bolsa de enfrente, eso es correcto, da que esas cosas, y ponga su mano sobre su esposa, dígale a Dios, que usted ha terminado con esa cosa, usted irá a casa sano, usted y su esposa sanarán, bendito sea el nombre del Señor Jesús, ¿creen con todo su corazón? una damita sentada aquí mirándome, usted en el, allí en la silla del frente, aquí, sentada aquí, una damita con un, mirándome, sentada ahí, usted no, ¿tiene usted una tarjeta de oración, señora? aquí mismo, ¿no tiene usted una tarjeta de oración? ¿cree usted con todo su corazón? ¿cree usted que Jesucristo la puede sanar? ¿qué piensa usted de eso? usted que está sentada al lado de ella, usted señora, ¿tiene tarjeta de oración? ¿no tiene? ¿quiere usted sanar también? ¿no le gustaría ir a comer otra vez, como usted solía hacerlo? ¿que se termine ese problema del estómago? ¿cree usted que Jesús la sana ahora mismo? póngase de pie, si usted cree que Jesucristo la ha sanado, usted tenía un estómago ulcerado, ¿no es así? ha sido causado por una condición nerviosa, usted ha estado nerviosa por mucho tiempo, especialmente con ácidos y cosas, quiero decir, se crea ácido, y hace a sus dientes sensitivos, cuando se le viene el alimento de nuevo a la boca, eso es la verdad, sí señor, es una úlcera péptica, estaba en la parte baja de su estómago, le quema algunas veces después de comer, especialmente el pan tostado con mantequilla, ¿es correcto eso? yo no estoy leyendo su mente, pero el Espíritu Santo es infalible, usted ahora ha sido sanada, vaya a casa, sea sano, quede ustedes en esta parte de acá, algunos de ustedes allá que están sin tarjetas de oración, levanten su mano, alguien que está sin tarjeta de oración, muy bien, sean reverentes, crean con todo su corazón, quede ahí arriba en el balcón, tengan fe en Dios, yo no puedo hacer esto de mí mismo, es únicamente su gracia soberana, ¿lo creen ustedes? yo solo lo puedo decir como él me lo muestra, como su fe, yo dije eso para sacudir su fe, y entonces ver de qué manera él me guía, ¿se dan cuenta ustedes que este, este no es su hermano? están parados en su presencia, no soy yo el que está haciendo esto, es su fe operándolo, yo no puedo operarlo, es su fe haciéndolo, yo no tengo manera de operarlo, solo un momento, en esta esquina, yo veo a un hombre de color, sentado ahí, es mayor de edad, con lentes, ¿tiene usted una tarjeta de oración señor? póngase de pie por un momento, ¿ve usted que yo soy, siervo de Dios, con todo su corazón? usted está pensando de alguien más, ¿no es así? y eso es correcto, mueva su mano, no porque sea yo su hermano, ahora usted no tiene una tarjeta de oración, no habría manera de que usted pudiera ponerse en línea, porque usted no tiene una tarjeta de oración, ahora si alguno de ustedes tiene una tarjeta de oración, no, no, no se levanten, ¿ven? porque ustedes tendrán oportunidad de venir en la línea, pero yo veo esa luz sobre él, no se ha abierto como visión todavía, yo no puedo sanarlo hermano, yo no puedo, solo Dios puede hacer eso, pero usted, usted, usted tiene fe, usted está creyendo, y hay algo, algo que, que lo ha causado, de alguna manera, si el Dios Todopoderoso le dice a este hombre, ¿cuál es su problema? ¿recibirán el resto de ustedes su sanidad? hay un hombre, está perfectamente como a 10 o 15 yardas de mí, yo nunca lo he visto en mi vida, él es solo un hombre parado ahí, si el Dios Todopoderoso me revela que le sucede a ese hombre, todos ustedes deberían salir caminando de aquí, como unas personas sanas, ¿qué más puede hacer Dios? ¿es correcto eso? Señor, usted no tiene nada mal, usted está débil, se levanta un poco por la noche, debido a la próstata y demás, pero ese no es su problema, su problema, es concerniente a su muchacho, y su muchacho está en alguna clase de institución del estado, y él tiene una doble personalidad, ¿no es eso correcto? mueva su mano, si eso es correcto, eso es exactamente correcto, ¿cuántos creen ahora que Jesucristo el Hijo de Dios está parado aquí? párense y ofrezcamos alabanza y recibamos nuestra sanidad, Dios Todopoderoso, Autor de vida, dador de todo buen don, tú estás aquí, el mismo Señor Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos, y Satanás, tú has engañado a esta gente por demasiado tiempo, sal fuera de ellos, yo te conjuro por medio del Dios viviente, cuya presencia está aquí ahora, en la forma de la columna de fuego, deja a esa gente, y sal fuera de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo, cada uno de ustedes levanten sus manos,